Entonces ya está la trilogía de jueces, incluso posando para los reporteros gráficos. Está Víctor Comas, que será el juez central del partido. Lo secundará Carlos Valenzuela, corriendo por el sector oficial. Mientras que Jorge Muñón lo hará, ¿no es cierto?, para allá donde está. Hay un lienzo más grande que la hinchada que nunca falla. El barrio a la gloria. Ahí está la gente del Rancagua Sur. Así es, y ahí vemos como Chimbarongo también. El equipo recién ascendido de la tercera B a la tercera A, hacia su arenga. Ese concilio que se da en medio de la cancha antes de partir, ya se ha hecho una costumbre. No solo en Chile, sino que en todo el mundo, Gabriel. Exactamente, se van copiando todas estas costumbres que uno ve acá. ¿No es cierto?, porque me recuerdo que en su minuto resultaba que quizás hasta chocante cuando uno veía al técnico de Ñublense, ¿no es cierto?, como terminaba el partido y le hacía una arenga ahí en el medio de la cancha. Y después fueron adoptando las otras instituciones. Y al final resultaba hasta simpático ver, ¿no es cierto?, como no esperaban decirle las cosas en el vestuario, sino que en la cancha misma. Oiga, por acá está un monstruo, un monstruo de Joel Molina. Ahí está el monstruo, mire, ahí va. Saludo, ¿eh? Ahí está uno grande del fútbol. Sí, cuando hablamos de grande, Joel Molina... Cuando hablamos de Rancagua, cuando hablamos de O'Higgins, es hablar de Joel Molina. Jonathan es kinesiólogo, su hijo, parte del Rancagua Sur, parte del ADN de este equipo de la sexta región. Gabriel, este va a ser un 2023 súper interesante porque van a haber 10 equipos compitiendo a alto nivel profesional. Yo creo que eso nos tiene que llenar de orgullo y también de expectativas para lo que va a ser este 2023. Exactamente, así que el mayor de los éxitos, ¿verdad? Fíjese que me acordé de Nelson Acosta, ahora que vi a Joel Molina. Porque por allá, ¿no es cierto?, en el año 1988 llegó Nelson Acosta a dirigir a O'Higgins de Rancagua para reemplazar en su minuto, ¿verdad?, a Juan Carlos Ganga. Y ya para el año 1989 tuvo la intención, dijo, y me lo dijo a mí en lo personal, ¿qué te parece mejor si traigo el narigueta para acá? ¿Y el narigueta, sabe quién era? Cuénteme. Joel Molina. Joel Molina se comía la banda. Vamos a ver si Carlos Pérez, que viene desde O'Higgins, también se come la banda. El que va a correr por el sector derecho del ataque del Rancagua Sur. Ya está todo listo y preparado. Ojo, ojo que este jugador, Carlos Pérez, también tuvo un paso por la selección paraguaya de fútbol, categoría sub-16. ¿Será hijo de Carlos Pérez? Hijo de Carlos Pérez. Mira, mira. Y nieto de Don Justo Pérez. Mire, mire. Llegó a mediados del 2000, Carlos Pérez, desde Cerro Corá. Me acuerdo cuando jugaba una noche celeste contra el equipo paraguayo. Ahí estábamos, haciendo el recuerdo. Ya, Gabriel, nos metemos en fútbol de tercera. No, en fútbol de Copa Chile. En ambiente de tercera, pero esta es Copa Chile y todo lo vas a vivir a través de Señal 7 TV. Están parados sobre la muralla que divide todo lo que fue, de lo que será. Comenzó el partido nomás en Rancagua. Rancagua, y lo vives a través de Señal 7 TV, desde Somos Tercera. Y Señal 7 TV para Chile y el mundo. La primera que tiene el Rancagua Sur, trataba de salir jugando con una pelota larga. Era Acevedo el que no lograba controlar. Y juega nomás Chimbarongo con el 21, que es Herrera. Juega con las manos por el sector derecho. Controla ahí en medio terreno de campo el conjunto de la puerta sur de la sexta región. Va a sacar línea de fondo, no, sacan ese tiro libre. La tiene el conjunto de Chimbarongo ahí en medio terreno de juego. Recupera la pelota. Vamos a ver qué resulta de esta jugada. Desactiva las alarmas el conjunto de Rancagua Sur. Retro trae la jugada. Dice Comas que hay la primera falta. Fue Jiménez el infractor. Cayó nomás la primera falta en el corazón del área. Vamos a ver esa pelota. Gabriel, ¿qué te parece? Es un tiro libre, obviamente, afuera del área. Afuera la empanada del área. Ya de estar a cuánto, a cinco metros, seis metros, ese tiro libre. Por esa falta que le cometen al centro delantero Benjamín Galán, ¿no es cierto? Desde atrás apareció, en verdad, la pierna del jugador del Rancagua Sur. Por lo tanto, hay tiro libre ya en el primer minuto de juego. Así es, en el primer minuto de juego es Víctor Comas, Carlos Valderrama y Jorge Muñoz. El trío arbitral que van a impartir justicia acá en el Patricio Mekis. Es Meneses el que está parado. Y también Alexander del Río y Meneses, dos ejecutantes. Un actor, Comas, da la orden. Va a venir esa pelota, golpea la pelota. Meneses nomás, no pasa nada. Vamos a ver si logra alcanzarla. No pasa nada. Me parecía que había tocado la barrera. A mí también me quedó el mismo concepto, Sebastián. Sin embargo, hay saque de fondo, saque de meta, decían antiguamente. Así es, ahí hay saque de meta nomás. Saca el Pato Puentes. Estéril la salida. Ya hemos visto dos balones de la misma factura. Desde el centro, hacia las orillas. Ahí veíamos la repetición. Jugó nomás Chimbarongo con las manos en medio terreno de juego. Intenta construir de juego asociado Víctor Comas. Vamos a ver qué es lo que dice. Cobra mano, manito, mano. Va a jugar desde el fondo el conjunto del Arrancagua Sur. Gabriel, dos minutos con 16 segundos. ¿Qué te parece el marco de público acá en el Patricio Mekis? Interesante marco de público. Estamos viendo acá, obviamente, vemos gente que viene de Chimbarongo, gente que está a Arrancagua y otros que también son amantes del fútbol. El primer asistente a este recinto deportivo, su nombre, Patricio Puentes. O Fuente, bien digo. El abuelo, el abuelo del portero. Discúlpame, Gabriel. Vamos a ver qué es lo que dice Comas. Ahí venía esa pelota profunda. Era Chirino el que controlaba por el sector derecho. Dice Comas que está todo habilitado. Juega nomás el conjunto del Arrancagua Sur con esa pelota larga. Responde el conjunto de Chimbarongo. Vamos a ver qué es lo que dice Comas. Segunda manito ahí en el centro del campo de juego. Vamos a ver si viene una pelota larga o una pelota de juego construido. Lo cierto es que en tres minutos, minutos de estudio, Gabriel. Exacto. Yo creo que ambos equipos están buscando la portería adversaria. No están esperando ver qué puede proponer el rival. Están buscando. Ya lo hizo el Deportivo de Chimbarongo. Ahora está haciendo lo propio la gente del Arrancagua Sur. Es Chirino el que ejecuta esa pelota. Viene la pelota nomás y Chimbarongo desactiva las alarmas. Vamos a ver. Controla el número 23 del conjunto verde. Conduce la pelota. Vamos a ver si gana línea de fondo. Es el número 27. Jiménez el que se barre. Y luego ahí Galás devuelve la gentileza. Dos actores. Era Galás el 23 y Jiménez el 27. Comas juega Arrancagua Sur desde el fondo. Le habían cometido falta primero al centro delantero Benjamín Galás. El juez dejó seguir la acción porque precisamente Benjamín Galás siguió con la pelota en su poder. Viene ahí la pelota del conjunto de Arrancagua Sur. Un pivoteo. Trata de controlar. La saca a la pelota a Chimbarongo. Vamos a ver si alcanza a controlar. No nomás juega por el sector izquierdo del ataque. El conjunto del Arrancagua Sur es Galvez que juega con Chirino. Chirino controla. Vamos a ver qué es lo que dice Comas. Comas dice nuevamente falta faltita. Muchachos vamos a jugar al balón. Le picotearon los talones a Chirino. Sí, le hicieron una picadita por ahí. Así es. Recordar, Gabriel, que esta es una llave de ida y vuelta. El partido de vuelta se va a jugar en Teno. ¿En Teno? En Teno. Teno, Teno, Teno. Esa es la información que tengo. Vamos a ver si por interno nos confirman otra cosa. El viernes a las 20 en San Fernando. Se modificó. Luego de esta arreglamos. Viene Chirino la pelota al centro del área. Pero Chimbarongo desactiva las alarmas. Alarga nomás el desahogo. Pero aparece Carlos Pérez para responder con una pelota. Vamos a ver quién es el que gana. Gana el conjunto de la puerta. Sur, el conjunto verde que lanza esa pelota por los pasillos centrales. Vamos a ver quién la controla. Qué lindo gesto técnico del que llegaba la cobertura. Se muestran los dientes. Ambos conjuntos, como lo decía Gabriel. Ambos muestran sus argumentos. Ahí la controlaba Chirino. Y Améstica cae ahí en medio terreno de juego. Quería construir el 8. Améstica, el número 6. Es Améstica. Esteban Améstica cobró nomás comas. Exactamente una falta que le cometieron precisamente al jugador del Rancabo Azul. Así es. Y va a jugar la pelota Ruiz Iván Ruiz. El platinado, el corazón del área. Venía para combinar con Saavedra. Saavedra no alcanza la pelota. Llega a línea de fondo. Sale nomás. Va a jugar el conjunto de Chimbarongo. Matías Arevalo, el número 1. Morón, tengo que decir lo que instauró esa moda del amarillo completo. Exactamente. Y ya se volvió icónica. Sí, por supuesto. Ya es un ícono dentro del fútbol. Como en su momento, ¿verdad? Muchos porteros jugaron con la verde, con la que lucía Claudio Bravo. Ahí viene el conjunto de Rancabo Azul. La controlaba nomás Saavedra. Meten esa pelota profunda nomás para el 28. Acevedo la controla. Vamos a ver qué es lo que dice Valderrama. Dice que salió esa pelota. Juega Chimbarongo. Había ganado esa pelota de Rancabo Azul en una presión alta que ejecutó el conjunto rancaguino. Casi, casi se mete en problemas el conjunto de Chimbarongo, Gabriel. Exactamente. Afortunadamente para ellos la pelota había transcurrido. Fue advertido por el juez de línea, ¿no es cierto? Jorge Muñoz que está corriendo por allá por el sector oriente de acá del estadio municipal. Así es. Y nuevamente tiene la pelota el conjunto de Chimbarongo. Ahí la recupera en medio terreno de juego. Es Acevedo el que juega para Rancabo Azul. Trata de aparecer Miranda. Pero es Chimbarongo el que trata de salir con juego construido desde el fondo por la derecha. Meten esa pelota profunda. Pero aparece Ruizzi. Y luego aparece Jiménez para desactivar las alarmas. Nuevamente aparece el grandote Ruizzi. Y dice Comas que lo infraccionaron. Juega el Rancabo Azul. Tanto el fondo, Gabriel. Exactamente un banquillo, ¿verdad? Le hacen al jugador Ruiz. Esto lo castiga el juez central. Víctor Comas y ahí tiro libre. Desde campo propio para el Rancabo Azul. Así es. Y lo va a jugar Iván Ruiz. El número 26. Ya los vamos a ir conociendo. Estos equipos tienen mucha movilidad. No son lo mismo que el 2022. Ni Chimbarongo ni Rancabo Azul. Lo cierto es que ya nos vamos a ajustar al relato. Por mientras les contamos que Caro tiene la pelota ahí en medio terreno de juego. Pero aparece Galvez para desactivar las alarmas. Y nuevamente gana el conjunto de Chimbarongo ahí en medio terreno de juego. Está más precisa esa línea del campo del conjunto visitante. Trata de combinar por el sector derecho. Es el número 20. Es Ollarse el que jugaba con Caro. ¿Qué es lo que dice Comas? Que hay saque de mano, ¿no es cierto? Porque la sacó fuera del campo. Y es Errel Galvez. El número 30. Yes Errel. ¿Qué le parece? Yes Errel. Muy bien. ¿Qué origen es este nombrecito? Ahí vamos a averiguar. Ahí está peleando Ruiz la pelota en el conjunto de Rancabo Azul. Es esa améstica también. Vamos a ver qué es lo que dice Comas. Fue fuerte. Yo vi esa jugada bien fuerte. Vamos a ver la repetición, señor director. Vamos a ver si viene la repetición, ¿verdad? En nuestra imagen. Ya estamos en el minuto. Aquí viene. Ahí aguanta la pelota nomás. El delantero de Chimbarongo gana. Ah, fueron los dos, ¿ah? Sí, fueron los dos, pero... Sacó la peor parte el verde. Améstica estaba en el duty free. Se llevó la mejor oferta. Se la llevó baratita, creo yo, Gabriel. Exactamente. Pensamos que podía sacar por ahí alguna amarilla, pero al parecer el juez del partido tiene cierto oficio en este tema de la tercera división y solamente cobró la falta que favorece al cuadro del sector sur de nuestra región. Así es, y viene la pelota al corazón del área del Rancabo Azul. Sale el pato Puentes. Dice Comas que ya la tenía controlada. Yo también estoy con Comas. Yo siento que tenía la pelota controlada. Puentes. Bueno, la verdad es que ahí yo veo que no la atenaza el portero. Aquí la vamos a ver. Ahí viene el servicio. Va la pelota. No la atenaza. Ahí después, claro. Esa era la segunda que tenía. Bueno, ya se jugó nomás esa pelota rápidamente para el número 30 del conjunto de Rancabo Azul. Ahí por el sector izquierdo del ataque. La gana nomás el Chimbarongo. Trata de salir jugando en medio terreno de juego. Nuevamente la tiene Jean José Meneses. Si abre por el sector izquierdo del ataque del conjunto de Chimbarongo, trata de salir jugando. Cuando se suma al juego colectivo es San Martín. Que trepa y trepa, trepa, trepa. Va a ganar línea de fondo. Viene el centro. Viene la pelota peligrosa. Saca la pelota el conjunto de Rancabo Azul. Y viene todavía ese remate. Está calentito. Sigue la pelota en juego. Uy, 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 uy. Esa pelota no encontró más. Se pasó por el área del Rancabo Azul. Casi, casi, Gabriel. Exactamente. José Meneses tuvo la gran oportunidad. Remata cruzado. Y ahí estuvo la intervención del portero Patricio Puente. Para ahogar el grito de gol en la gente del Chimbarongo. Ahí viene el conjunto de Rancabo Azul. Es Miranda el que avanza, avanza con los metros. Vamos a ver qué es lo que dice Comas. No pasa nada. Se prende la galería norte del Patricio Mequis. Se prende la barra de Chimbarongo. Mejores minutos, diez minutos. Minutos de Chimbarongo, diría yo, Gabriel. Exactamente. Bien han estado este cuadro. Ahí han hecho exigir al portero Puente. En dos oportunidades. En una se le suelta parcialmente el balón. Y acá, ¿no es cierto? Ahí entró un nene a la cancha. Mira. Esta imagen es muy dulce. Igual que Dulcería del Sur en Avenida Freire. 1192 se encuentran los más ricos dulces. Quizás esa imagen se va a volver viral en el mundo entero. He visto invasión de hinchas, de termoacéfalos. He visto invasión de animales, de animales exóticos, de protestantes, de manifestantes también. Pero nunca había visto un niño. Mira la inocencia del niño. Nos acompañamos con Dulcería del Sur, Avenida Freire, 1192 en Rancagua. El espacio más dulce de Rancagua. Dulcería Freire, Avenida Freire, 1192. No, y ahí lo aplauden más encima el nene. Se cerró la mirada, la atención, ¿verdad? Claro, estaba ahí abierta la posibilidad para entrar a la cancha. Así lo hizo este muchachito. Así es. Y no más jugó el conjunto de Chimbarongo. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que dice el trío arbitral? Juega Galvez por el sector izquierdo. Interesante este Yesrel Galvez, Gabriel. Exactamente. Juega con la camiseta número 30 y es un marcador lateral que también se proyecta mucho en ataque. Así es. Desde su ganada de línea de fondo llegó esa pelota profunda. Vamos a ir nuevamente. ¿Sabes quién te puede poner el mejor baile? DJ Khaled. Búscalo en sus redes sociales, todos los ritmos, todas las fiestas que te puedas imaginar. DJ Khaled para tu fiesta. Búscalo en redes sociales como DJ Khaled. Ahí lo vas a encontrar y vas a encontrar el ritmo. Si quieres pasarla bien, si estás de cumpleaños, si tienes un matrimonio, un aniversario, DJ Khaled. Hoy los DJ reemplazaron a las antiguas orquestas. ¿Se acuerdan cuando habían gran baile y gran regia orquesta? Así es. Ahora son los DJ los que la llegan. Oiga, pero déjeme decirme, déjeme decirte, Gabriel, que con este DJ se te mueven las patitas solitos. Ah, no, ya. Es de los buenos. Me imagino que entra el tiro con el galón de español. Y otros más. Ah. Va a venir el córner, el primer córner, Gabriel, córner STI Sport. La marca de los protagonistas. Primer córner para Rancagua Sur. Va a venir esa pelota desde el sector izquierdo. A ver si lo... Señor director, ¿me puede dar la repetición, por favor? Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver la repetición. 13 minutos se meten en problemas. Vamos a ver. Señor director, ¿tiene la repetición? Claro, fue arriba, fue arriba. Después el jugador Ruiz a buscar, ¿no es cierto? Han dado a su estatura. Va a venir esa pelota al corazón del área. Se hirvió ese córner no más. Malena fue el servicio, el primer tiro boquino del partido. Sí, Malena nomás. El chirino. Martín, el twin chirino. Desperdició esa pelota detenida para el conjunto de Rancagua Sur. Gabriel, ¿qué te ha parecido este partido en 14 minutos? Bueno, ha sido interesante, ha sido entretenido. Creo que ha habido acción en ambos porterías. Quizás es lo más complicado. Lo ha tenido el portero Patricio Puente, que en dos oportunidades tuvo que ser requerido. Y lo supo resolver con mucho acierto. Rancagua Sur y Chimbarongo obviamente quieren llevarse los tres puntos. No están mezquinando nada, por lo menos en estos primeros 15 minutos. Así es. Y viene esa pelota profunda nomás. La tiene Acevedo. Vamos a ver si la logra controlar. No la logra controlar. Déjame decirte, Gabriel, que alguien, si es que la tiene clara, alguien, es la vidriería Jeep Alun. En Nicolás Maruri 872, ahí nunca se va a quebrar el presupuesto, Gabriel. Nicolás Maruri 872 en Rancagua, vidriería Jeep Alun. Es una gran vidriería, lo digo con propiedad y soy testigo de fe, ¿no es cierto?, de lo excelente que es la vidriería Jeep Alun. Jeep Alun. Jeep Alun. Siempre con el deporte, siempre apoyando a O'Higgins de Rancagua y también apoyando al Rancagua Sur. Y ahí la tiene el Tim Martín Chirino, conduce la pelota por pasillos interiores. Aparecía el amigo de todos, aparecía Méstica y nuevamente construye el conjunto de Rancagua Sur. Es Galvez que mete la pelota profunda. ¿Quién es el que aparece en esa cita con el gol? Nadie, nadie se barre el delantero del Rancagua Sur. Un poco fino en la última línea de juego. El conjunto de Chimbarongo y el conjunto de Rancagua Sur, Gabriel. Me imagino que para ellos es el debut de la competencia, por lo tanto se tiene que estar, ¿verdad?, poniendo a punto para lo que va a ser, ¿no es cierto?, una competencia, un torneo que es apasionante en tercera división. Así es, y ese torneo comienza la semana del 7 de abril, Gabriel. El 7 de abril comienza el debut de Rancagua Sur frente a Colchagua, ni más ni menos. ¿Frente a Colchagua? Partido con historia. Ah, ahí va a estar Ricardo Bando. Ricardo Bando es accionista en Colchagua. Así es, vamos a preguntarle luego a don Ricardo Bando por Colchagua y la realidad que está viviendo este 2023. Lo cierto es que va a venir esa pelota al corazón del área y todo lo vives a través de señal 7. Viene ejecutado ese tiro libre, se eleva nomás, Ruiz no alcanza la pelota. La saca nomás el conjunto de Chimbarongo. Viene por el sector derecho, levanta la cabeza, alarga esa pelota. Vamos a ver quién aparece, logra construir esa pelota desde el fondo. Es Yesrel Galvez el que combina con Acevedo. Acevedo controla, está de espaldas al arco de Chimbarongo. Trataba de descargar, aparece Ruiz en la última línea del conjunto de Rancagua Sur. Con una pelota larga, tú y a mía, para ti, para mí. Pelotazos van, pelotazos vienen. Parece el chiste de Dinamita Show, poco control de juego. La pelota tiene poca cita con los creativos, Gabriel. Exactamente, y uno de los jugadores interesantes ha sido este Galvez, ¿no es cierto? Que es igual que el Toño Díaz, juega con la número 30 y tiene mucho desborde por su sector. Así es, trata de buscar siempre línea de fondo. Es Yesrel Galvez el número 30 del conjunto del Rancagua Sur. Que viene un poquito a acotar lo que conversaba, que sean los punteros, las figuras. Habla de que ha pasado poco por medio terreno de juego la pelotita. Exactamente, claro. Ahí creo que se han controlado, ¿no es cierto? Porque creo que no han dado tiempo para que piensen mucho los adversarios. Y en ese aspecto creo que la presión que están ejerciendo ambos cuadros ha sido llamativa. Así es, y la tiene nomás el conjunto del Rancagua Sur. Dice, comas con falta, ¿sabes dónde te puedes mejorar de tus lesiones deportivas o problemas de salud, Gabriel? No. En Medicina y Rehabilitación, B&R, José Domingo Mujica, 4-3-3 en Rancagua. Medicina y Rehabilitación, Cámaras Hiperbáricas, la más alta tecnología, Medicina B&R. José Domingo Mujica, 4-3-3 en Rancagua. En Mujica, 4-3-3. Ahí está la dirección, ¿no es cierto? De B&R. Ahí estaba, peleaba esa pelota el conjunto de Chimbarongo. Pedían una falta la hinchada visitante. Nada, dice comas, ya jugó nomás el conjunto verde por el sector derecho. Saca la pelota el Rancagua Sur. Dice comas, juega el Rancagua Sur. 19 minutos. Cero para Rancagua Sur, cero para Chimbarongo. Somos tercera señal 7 de TV desde el Patricio Mex de Rancagua para Rancagua Chile y el mundo. Bien, ahora se hace bien un saque de banda entonces para el Rancagua Sur. Acá cuando ya estamos prácticamente en 20 minutos de esta primera etapa y no se sacan ventajas, ¿no es cierto? No se hacen daño. El Rancagua Sur que hace local acá en el municipal y el Chimbarongo Fútbol Club. Así es, Gabriel. No se hacen daño. Y como comentábamos, un partido construido por las bandas. Impreciso en los últimos metros ambos equipos. Lo cierto es que jugó nomás Patricio Puentes, el discípulo de Orión. Pelea la pelota ahí nomás. Era Acevedo el que peleaba, combinaba con Miranda. Y nuevamente la tiene Meneses. Meneses combina con el número 20, Sollarse, que lanza esa pelota al corazón del área del Rancagua Sur. Pero aparece Benjamín Jiménez para desactivar las alarmas. Se suma Carlos Pérez, se barre, mantiene la pelota en juego. Luego la coordina Labra, Labra con Saavedra, Saavedra ahí peleaba la pelota. La tiene nuevamente Chimbarongo. La tiene nuevamente el conjunto del Rancagua Sur. Dominio alternado del fútbol, Gabriel. Lo cierto es que es cero para Chimbarongo. Cero para Rancagua Sur. Ignacio Arce dice, vamos la Sur. Pablo Contreras, saludos. Mati Arevalo de San Javier, ponele bueno máquina. Salomón Morales dice, vamos la Sur. Mientras que Cristóbal Muñoz, vamos Chimbarongo. Oscar Conejero dice, vamos la Sur. Parte de los comentarios, no es esto que llega, no es esto de los que están unidos a esta hora, a esta transmisión con este inicio de la Copa Chile con estos dos equipos de la región de O'Higgins. Así es, agradecemos a la gran cantidad de gente que está sumada a esta transmisión. Estamos por varias plataformas, estamos con Somos Terceras por YouTube. También estamos con Señal 7 por Facebook. Lo cierto es que este partido de ambiente de tercera división, copa que se disputa, esta es la Copa Chile, la fase 1, la fase que te da boletos a la tómbola para enfrentarte a los equipos profesionales del fútbol chileno. Vaya desafío el que se está planteando el conjunto de Chimbarongo y el conjunto del Rancagua Sur. Ahí veíamos como Chimbarongo ganaba esa pelota. Es Meneses el que ganaba nomás. Y aparece Galvez, se ha hecho unos metritos más atrás. Combina con Herrera. Herrera cae. Dice Comas con falta. Tiene esa pelota al corazón del área y todo lo vives a través de Señal 7 TV. Y somos tercera división para Codewa. Codewa, Chimbarongo y el mundo. El Javi Acevedo fue el infractor en contra del jugador del Rancagua Sur, como era José Meneses. Ahí ejecutaba. Perdón, de Chimbarongo. Ahí ejecutaba la pelota el conjunto de Chimbarongo rápidamente. No esperaba que se sumaran esas torres. Ahí la tiene Galás, Galás, Bosca, línea de fondo. Juega, dice Comas, que salió esa pelota. Va a jugar el conjunto del Rancagua Sur desde el fondo, Gabriel. Exactamente, desde saque de meta saca el Deportivo Rancagua Sur con la participación del portero Puente, que como lo decíamos en los primeros minutos, fue requerido en dos oportunidades. En una se le soltó parcialmente el balón y en otra acción, ¿no es cierto? Le ahogó el grito del gol, ¿no es cierto? Ante un remate de Meneses. Qué lindo más destacado de lo que está pasando en estos primeros minutos acá en el Estadio Municipal de Rancagua. Así es, y todo lo vives a través de Señal 7 TV, 22 minutos. Es Copa Chile. Vives la pasión del fútbol a través de una multiplataforma. ¡Qué lindo el sonido del tren! Trenes, trenes del sur, trenes para Chile queremos. Me sumo a esa consigna, trenes para Chile. Una muy buena asistencia de la gente de Chimbarongo, felicitarlo, ¿no es cierto? Porque tienen prácticamente copado el sector norte y sigue llegando gente de ahí de la comuna del Mimbre. Ahí viene y también la gente que responde en su camiseta porque Chimbarongo está haciendo un pelín mejor las cosas, Gabriel. Sí, está tratando, se mantiene, creo que defensivamente han respondido porque no han tenido muchas posibilidades la gente del Rancagua Sur. En ese aspecto se nota que también tienen un tiempo de preparación y lo han hecho bien. Ahí está la pelota en medio terreno de juego, un poco ripiada bien esa pelota. Comas dice que todo lícito, todo limpio. La pelea Galvez, la pelea del Rancagua Sur la tiene nomás. ¡Juegue nomás, dice Comas! ¡Se sacaron chispas acá en el pato mequi, Gabriel! ¡Uy, no, sigue esto! ¡Esto no para más! Tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado, Comas, que no se le escape el partido. Exactamente, claro, porque obviamente esto puede incrispar los ánimos de los equipos que están siendo actores a esta hora acá en el municipal. 24 minutos 35 segundos se juegan acá y están 0 a 0 el Rancagua Sur y Chimbarongo. Así es, y todo lo vives a través de Señal 7 TV. Se hace cargo de ese tiro libre el número 10 del conjunto del Rancagua Sur. Martín Chirino va a ejecutar esa pelota. Vamos a ver si viene flotado al corazón del área, al corazón del área de Chimbarongo. Viene, 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 viene. Vero desactiva las alarmas, Arevalo, y juega rápidamente por el sector derecho. El conjunto verde la tiene, Meneses conduce, elige pasillos interiores, lanza esa pelota. Vamos a ver si se sube el DeLorean. Claro, se tiene que subir el DeLorean del fútbol. Dice el que corre por este sector Valenzuela, que está todo inhabilitado. Vuelvan al pasado, ya jugó el conjunto del Rancagua Sur. Vuelve a jugar porque, dice Comas, que estaba la pelota en movimiento. ¿Qué te parece, Gabriel? Exactamente, ahí vuelve todo atrás. Por lo tanto, todo lo que vimos no sirvió de nada. Volvemos nuevamente al DeLorean del fútbol. Nos subimos a esta pasión que genera la redondita. Exacto, una pasión que está presente a todo nivel. Está presente en todo tipo de categorías, en todo tipo de eventos. Ya sea primera, segunda, tercera, cuarta, quinta división. Ahí siempre el fútbol siempre va a ser pasión. Y muy buen marco de público, estimado amigo. Muy buen marco de público tenemos en el día de hoy. Un éxito, un éxito. Ya tenemos doscientos y tantos ya conectaditos a través de Señal 7 TV. Así es. Arevalo va a jugar desde el fondo de Chimbarongo. Y todo lo vives a través de Señal 7 TV para la sexta región. Chile y el mundo jugó nomás esa pelota. Arevalo se eleva el balón. Vamos a ver quién lo controla. Salió nomás del sector reglamentario de juego. Va a jugar el número 21 del conjunto de Chimbarongo. Ese Herrera se pregunta con quién ejecuta ese saque con las manitos. Trata de controlar ahí en medio terreno de juego. Chimbarongo responde. El Rancagua Azur retrocede a Acevedo para controlar el juego. Pero no es suficiente. Ahí pelea la pelota nuevamente. Herrera con Acevedo. La gana nomás Acevedo. Pero la saca del terreno de juego va a jugar Chimbarongo con las manitos. 27-0 para Chimbarongo. 0 para Rancagua Azur, Gabriel. Interesante este jugador Acevedo. Claro que una conducta ahí no fue muy diplomática. Pero jugando al fútbol es interesante Acevedo. Ahí venía casi, casi ingresaban en medio terreno de juego el conjunto de Chimbarongo. Casi ingresaba hasta la cocina. Se enoja el Pato Puentes. Casi, casi cae el desequilibrio. Acá en Rancagua se mantiene el cero en el Patomekis. Sí, ha sido más profundo. Ha sido más vertical el cuadro del Rancagua Azur. Cuando hay un tiro de esquina que favorece al cuadro de Chimbarongo. Que es el primero del partido para el cuadro verde. Tiro de esquina STI es por la marca que vista a los protagonistas. Va a venir nomás esa pelota al corazón del área del Rancagua Azur. Y todo lo vives a través de Somos. Tercera y Señal 7 TV ejecuta la pelota. El conjunto de Chimbarongo viene flotada nomás. No hace match, dice Comas, que juegan desde el fondo en 27 minutos. Cero para Chimbarongo. Cero para el Rancagua Azur, Gabriel. Y esta, Gabriel, esta es la cuadragésima tercera edición. ¿Cuadragésima o vigésima tercera edición? No, 43 veces. Ah, entonces es cuadragésima tercera edición. La cuadragésima tercera edición de la Copa Chile es un honor para Señal 7. Y también para Somos Tercera tener la posibilidad de llevar la pasión del fútbol hasta tu casa. Y juega nomás ahí el conjunto de Chimbarongo. Gana la pelota. Caro combina con Hoyarse. Vamos a ver si gana línea de fondo. Saca el centro. Aparece la última línea del Rancagua Azur. Desactiva las alarmas. Conduce ahí el Team Cherino. Trataba de hacer pies con bola. Lanza esa pelota. Larga y viene el Martín Miranda. Vamos a ver si la aguanta Arevalo. Muy bien, Arevalo. Muy, muy bien. Sí, ha estado muy atento a lo que es el partido el jugador Arevalo. Ahí que tuvo que salir largo trecho de su valla para controlar la acción del Deportivo Rancagua Azur. Y ahí nuevamente el conjunto de Chimbarongo con una jugada asociada. Ya está en terreno enemigo. La tiene nomás el conjunto de Chimbarongo. Retrocede para meter esa pelota profunda para Géser Galvez. Dice Comas que con falta va a jugar el conjunto del Rancagua Azur. Un poco agobiado el equipo del Rancagua Azur, Gabriel, en estos minutos. Exactamente, ha tenido inconveniente. Ha sido un partido muy interesante, un partido jugado a todo ritmo. Acá no hay pausas prácticamente porque se juega con una verticalidad. La pelota puede estar en el área del Chimbarongo y a los segundos siguientes ya está la gente del Rancagua Azur. Por lo tanto creo que es un partido atractivo para el público con mucha dinámica puesta por ambos cuadros. Así es, un juego lleno de dinámica y todo lo vives a través de señal 7. Controla Galvez con Vena, con Chirino ahí por pasillos interiores y ahí combina con Acevedo. Acevedo descarga para Chirino. Dice Comas que no hay nada, sigue la pelota en juego. Está todo lícito y ahí Comas retrotrae la jugada. Juega Chimbarongo, retrotrae con calma Comas. Como lo dijiste en los primeros minutos, árbitro de experiencia. Va a manejar los tiempos, ya se notó. Sí, exactamente, claro. Está también permitiendo un poco el juegue-juegue. Por momentos creo que a ese puede ser peligroso porque después obviamente no... Si va a querer poner un poco de ser más estricto, a lo mejor ya puede ser un poco tarde. Ojalá que el partido no se le vaya a la mano, pero se nota que Víctor Comas tiene experiencia en esto del fútbol y la está poniendo, ¿no es cierto?, acá en servicio del fútbol mismo. Ahí vemos la repetición de la jugada. Construía el juego. No, me parece que está bien. Se va re caro, le saca la pelota y ahí con la velocidad que iba Chirino no logra hacer pie con bola. Está ajustada al reglamento, lo cierto es que nuevamente la tiene el conjunto de Chimbarungo. Es José Meneses que larga esa pelota rápidamente para hollarse, pero aparece Galvez para desactivar las alarmas y también Améstica para seguir construyendo el juego. Vamos a ver quién juega. Juega a Chimbarungo con las manitos por el sector izquierdo. Es hollarse y ahora se suma Herrera, el Benjamín Herrera, el número 21 del conjunto de Chimbarungo que combina con Meneses. ¿Cuántos Meneses hay en la cancha? Aparece por todos lados José Meneses, el 8 de Chimbarungo. Gabriel, lindo despliegue del verde volante. Sí, ha sido una de las figuras interesantes que hemos visto también, ¿verdad? El despliegue que tiene Benjamín Galán, jugador número 23. Creo que estamos viendo jugadores que en el futuro quizás puedan llegar al fútbol grande. Ahí viene esa pelota profunda. Vamos a ver quién es el que hacía las diagonales, pero no está para problemas. Además, el número 6, Daniel Reyes, sacó esa pelotita nomás. Va a jugar el conjunto de Rancagua Sur. Me parece... Ollarzo, Ollarzo. Innecesario. Innecesario, podríamos decirle, porque lo tenía a un metro. No es segundo tiempo, ¿no? No sé. Bueno, vamos al relato de la pelotita. Nomás la tiene por el sector derecho el conjunto del Rancagua Sur. Recupera la pelota. Chimbarungo, vamos a ver qué es lo que dice Comas. Juega el conjunto con las manitos. El Rancagua Sur es Meneses y es Saavedra el que tiene el embrollo. Y también Comas le pide a Quesada. Solo el técnico puede estar de pie. Exactamente. Rodrigo Quesada, ¿no es cierto? Ahí le están llamando la atención. Así es. Va a jugar Galvez nomás con las manitos. Sí. Mira, ya. Va a jugar nomás el conjunto del Chimbarongo. Y todo lo vives a través de Señal 7 TV. 33 minutos de este primer tiempo. Rancagua Sur 0, Chimbarongo 0. Gabriel, ¿qué te parece en 33 minutos de juego? Un partido de meta y ponga, ¿no es cierto? Por momentos creo que... La tiene Miranda. Discúlpame, Gabriel. Viene la pelota para Saavedra. Bramoy, Estadio Municipal Patricio Mekis en 33 minutos. La más clara. Sí. La más clara era para Saavedra. Casi, casi, acá el desequilibrio acá. Vamos a ver la repetición. Ganaba la pelota ahí. Labra metía esa pelota profunda. Era el Mato Miranda que combinaba con Saavedra, con Bastián Saavedra. El número 23. Ahí el señor director no quiso entregarnos. Mira. El remate no quiso entregarnos. Ahí va. Ahora va. Vamos a ver la jugada de más peligro que ha tenido el conjunto del Rancagua Sur. Define muy bien. Por poquito nomás se va esa pelota de Bastián Saavedra. El número 23. La tiene el conjunto de Chimbarongo. Trata de asociarse ese Alexander del Río, el número 19. El que pelea esa pelota. Dice Comas que está todo lícito. La tiene el Martín, el Tincherino. Ahí en medio terreno de juego. El volante creativo del Rancagua Sur. Pierde esa pelota. Desactiva las alarmas el conjunto de Chimbarongo Gabriel. Exactamente 34 minutos se demoró Rancagua Sur en crearse la mejor oportunidad del partido. Lo tuvo Saavedra con un remate cruzado que pasó muy cerca de la portería de Arevalo. Así es y la tiene el conjunto del Chimbarongo. Es el número 11. Es Mauricio San Martín el que pelea la pelota. Logra un saque con las manitos. Va a jugar el conjunto de Chimbarongo. Pero, como lo dices tú Gabriel, más de 30 minutos para encontrar una jugada asociada al Rancagua Sur. Y me parece también que tiene que ver con un poquito más de fuerza que el juego colectivo. Sí, exactamente. Creo que en ese aspecto uno por lo menos admite que se ve mejor el Deportivo Chimbarongo. Por lo menos en estos minutos. Aunque la llegada con peligrosidad, ¿verdad? La portería han sido dos que le contamos, ¿no es cierto?, en este primer tiempo. Ahí la tiene nomás el conjunto de Rancagua Sur. La gana Galvez por la orilla. La construcción del estadio no nos deja llevarles hasta sus casas. La imagen, lo cierto es que el tiro de cámara no nos da por las casetas. Pero ahí le contamos que ya jugó el Rancagua Sur. Va a venir esa pelota larga. Vamos a ver si la gana Saavedra o Miranda. La gana el Martín Chirino ahí en medio terreno de juego. Mete la pelota profunda. Era, jugaba de memoria para el Mato Miranda. Lo cierto es que saca la pelota por allá. El número 19, Alexander del Río, que combina con Meneses. Meneses combina con Enríquez. Enrique nuevamente retrocede la jugada para Arevalo. Y Arevalo juega con Reyes. Hace rotar el balón. Mete esa pelota profunda por pasillos centrales. Se retrocedía. Era el 23, Galás, que trataba de combinar. Pero lo cierto es que la tiene el Rancagua Sur. Y ahí a tres dedos mete esa pelota profunda. Chirino para Saavedra. Saavedra se pregunta con quién descarga con el 28. Acevedo, Acevedo, por el sector izquierdo del conjunto del Rancagua Sur. Tratan de hacer juego asociado. Van a bascular ese balón. Lo gana Chimbarongo. Retrocede un poquito el número 11, San Martín, para dar juego. Lo cierto es que hay alguien bastante complicado. Sí, cayó mal ahí el jugador Esteban Améstica. Cayó mal a Esteban Améstica. Que le dio un empellón ahí, ¿no es cierto? Un jugador de... Le dio un empellón la gente de Chimbarongo. Inmediatamente se da cuenta de esto el juez del partido. Y le llama, ¿no es cierto? A detener las acciones para que sea auxiliado. Ha atendido el número 6 del Rancagua Sur. Oiga, y ahí nobleza obliga. Y había que corregir un datito. Dulcería del Sur queda en Avenida Freire 1196. Yo había dicho 1192. Es un poquito más allá. Avenida Freire 1196. Dulcería del Sur. El lugar más dulce del Rancagua. Oiga, tienen unos que... Bueno, en Argentina le dicen factura. Tienen unas facturas realmente espectaculares ahí. ¿Y unos berlines, Gabriel? No, esos berlines parece que vinieron de Alemania. Mira, mira. Y también, ¿sabes, Gabriel, qué en vista los protagonistas? STI Sport, la marca de los protagonistas. Equipamiento deportivo de alta calidad. STI Sport, la marca de los protagonistas, Gabriel. La hinchada que nunca falla, dice. No sé, todavía un cartel del Rancagua Sur. Así es. Vamos a ver si se enchufa ahí al partido. También queremos agradecerle a Marta González, diputada. Siempre apoyando el deporte por el Distrito 15. Marta González Solea, la diputada. Me dijo, Sebastián, yo creo en este proyecto. Yo creo en el Rancagua Sur. Dijo, les deseo toda la suerte. Y los apoyamos. Se metió la manito al bolsillo. Oiga, ahí hay una verdadera protagonista. Esa sí que es protagonista. Esa sí que es protagonista. Y también, yo creo que terminando este primer tiempo, los protagonistas se van a hidratar con Aguas Corta de Heral. Los actores se van a hidratar, ¿eh? Los actores, los protagonistas. Vamos a ver quién se lleva la figura del partido. Aguas Corta de Heral, pura cristalina y fresca. Aguas Corta de Heral. Búscalo en sus redes sociales. Aguas, agua desde la cordillera de los Andes hasta la mesa de tu casa, Gabriel. Así es, agua costa de Heral. La mejor agua purificada en distintas versiones. Ya sea en bidones y también en botellas individuales. Vamos a preguntarle a ella, don Claudio, qué significa corta de Heral. Bueno, corta de Heral es un paso cordillerano que tenemos acá. Incluso hay un río costa de Heral acá en nuestra cuenca del Cachapuá. Oiga, cuando yo digo que es fosa autorizada, es por este tipo de datos, Gabriel. Incluso el paso que quieren hacer por acá, ¿no es cierto? Las leñas se llama. Es. Pasa por ahí, ¿no es cierto? Por Costa de Heral. Costa de Heral. Ahí estaba el dato. Y ahí viene el conjunto de Chimbarongo. ¿Sabes, Gabriel? ¿Dónde puedes encontrar soluciones para la bomba de la piscina que ya terminó? Y hay que hacerle mantención a las piscinas, hay que hacer mantención a esa multicancha que quizás tiene la Junta de Vecinos. BTK Soluciones, soluciones industriales del primer nivel, también nos están apoyando. BTK Soluciones, grandes amigos de Señal 7 y también grandes amigos del Rancagua Sur. BTK Soluciones, búscalos en sus redes sociales como BTK Soluciones. Si busca soluciones, BTK. Va a venir esa pelota al corazón del área del conjunto del Rancagua Sur. No hace match con nadie, no encuentra receptor. Ay, ay, ay. Me respondía Daniel Reyes, el número 6 con esa pelota y se remate. Razante con pierna derecha y aparece Ruiz nomás para desactivar las alarmas. Ago gol, grito de gol, Gabriel. Exactamente, y con ello se deriva al tercer tiro de esquina. Tercer tiro de esquina, STI Sport. Por, cuando vemos la repetición. Vamos, Chimba, Chimba, dice por acá Sergio Céspedes. Mientras que Iván Eduardo Aburto dice, vamos Chimbarongo. Vamos, muchachos con todo, dice Palermo, San Martín, Lobos. José Luis Díaz dice, vamos Matías Ortiz, te queremos ver. Cristian Castillo, vamos Matías Ortiz, saludos. Te manda el Club Deportivo Huracán San Luis. Ahí está, también le enviamos un saludo a todos los clubes de las 33 comunas de la región de Higgins del fútbol amateur. Estamos con ustedes, somos parte del fútbol amateur. ¿Cuándo viene otro corner, Gabriel? Corner STI, ¿número cuánto, Gabriel? Para el Rancagua Sur viene a ser el número 2. Número 2, corner STI Sport. La marca de los protagonistas, Gabriel. Exactamente, se viene el segundo tiro de esquina, no siento que favorece al Deportivo Rancagua Sur. Corner STI Sport. STI. La marca de los protagonistas, va a venir esa pelota al corazón del área y todo lo vives a través de Señal 7 TV y el portal Somos Tercera. Póngame un lento, señor DJ Kalen, porque viene esa pelota al corazón del área. No aparece ni Ruiz ni Jiménez, dice Comas que está todo inhabilitado, hace el gesto claro con la mano. Va a jugar desde el fondo el conjunto de Chimbalongo, Gabriel. Corrígeme si estoy equivocado, partido sin amarillas. Sin amarillas, no hemos visto tarjeta amarilla porque ha aplicado el nuevo sistema que están en el fútbol los jueces. El juegue, juegue. Así es, y todo lo vives a través de Señal 7, se juegue, juegue. Y esta pelota que trata de construir el Rancagua Sur, pero responde Herrera nomás, combina con Meneses. José Meneses, me ha gustado mucho, destacadísimo el volante creativo del conjunto de Chimbalongo, que me parece que es un volante mixto, que se mete muy bien ahí entre las líneas de centrales. Lo cierto es que viene Chimbalongo ahí construyendo esa pelota por el sector izquierdo del ataque. Nuevamente la tiene Chimbalongo, elige pasillos centrales y nuevamente el mencionado Meneses. Meneses descarga con Herrera, Herrera descarga con... Es el 21, Yarse y aparece Galvez para ahogar ese grito por la línea. Vamos a ver qué es lo que dice Comas, que está todo habilitado, juegue, juegue nomás. Va a venir esa pelota larga, responde el Rancagua Sur con ese pivoteo. Acevedo para Miranda, Miranda no alcanza a encontrar esa pelota, pero aparece Alexander del Río, el número 19, para atravesar campo, traviesa para acá, atravesar el campo del Rancagua Sur. Y qué lindo gesto técnico del número 11 al San Martín, gana línea de fondo, saca ese centro. Vamos a ver a quién encuentra. Bonita primera jugada. Mala la ejecución en la segunda, Gabriel. Exactamente, bueno, el desborde de San Martín por el sector izquierdo, el centro quizás un tanto desmedido, a un minuto del final reglamentario acá en el municipal de Rancagua. Y 0 a 0 y todo lo vives a través de señal 7TD y somos tercera división. Viene la pelota larga de Puente, la toma nomás a Méstica ahí en medio terreno de juego. Quería combinar con Acevedo y nuevamente se barre a Méstica. Dice Limpio Comas y ahí aparece José Meneses nuevamente. Vamos a ver quién juega. Juega a Chimbaroco con las manitos. Y aquí van a levantar las manitos en cualquier momento, dando el adicional Víctor Comas. Porque son tres. Son tres nomás. No hay cuarto árbitro acá en esta tarde, Gabriel. ¿Eso indicó tres? No, 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 son tres los árbitros. Mira, ahí hay. Y ha estado muy, muy estricto. Sí, claro, porque antiguamente los árbitros decían, no, aquí no estáis tirando melones. Aquí estamos jugando al fútbol. Mira, y ahí está Gabriel, discúlpame que te interrumpa. Levanta la manito. ¿Tres o cuatro, me parece? Tres. Yo coincido también con la gente. Tres. Vamos a mandar al ucolista a Obando porque nos dijo cuatro. Cuatro. Dice Juanito que son cuatro. Vamos a... No, Juanito está coludido ahí. Saludamos a los colegas de los medios de comunicación de Rancagua que también se suman a esta fiebre del fútbol, a esta fiebre del Rancagua Sur, Gabriel. Exactamente a cuatro minutos del final, ¿no es cierto? Están igualando siempre los equipos del Rancagua Sur con Chimbarongo cero a cero. Corner nomás. Corner, STI, Corner. STI es por la marca de los protagonistas, Gabriel. Tercer tiro de esquina, ¿no es cierto? Que favorece a la gente de el Rancagua Sur. Y todo lo vives a través de Señal 7TD y somos tercera división Facebook, YouTube, multiplataforma para llevarle esta pelota, este córner del Rancagua Sur la sirve Chirino. Cerrado nomás. Vamos a ver si aparece Miranda. Miranda no logra conectar con Acevedo. Lo cierto es que han utilizado mal esas pelotas durante todo el primer tiempo, Gabriel. Exactamente. Y todas van pasadas, van al segundo palo. Siempre no hay un receptor en el primero donde poder dirigírsela. Y por ahí, no es cierto, van a dar una segunda acción para provocar eso que siempre se dice en el fútbol. Dos cabezazos en el área es gol. Entonces, no, prefieren el centro pasado y generalmente está pasando de largo la pelotita. Así es. 46 minutos nomás. Saca esa pelota. Arevalo responde el Rancagua Sur. La baja Meneses y nuevamente trata de construir juego asociado. Dice Comas que a Mestica lo baja con falta. Va a jugar el conjunto de Chimbarongo en medio terreno de juego. Primer partido de dientes apretados, Gabriel. Exactamente. Ya jugamos los dos minutos de cuatro que se adicionaron. De acuerdo con lo que nos dijo Santana y Obando. Así que vamos a ver. Vamos a ver si son tres o cuatro. Lo cierto es que la tiene Carlos Pérez, el que tiene pasado en la selección paraguaya de fútbol. Sub-16, me dijiste, Gabriel. Exacto. Fue una selección, no sé esto, que pertenecía a las caetes de Ojín de Rancagua. Viene mirando la pelota al centro del corazón del área. Vamos a ver si impacta o no impacta. Ni Acevedo ni Herrera sigue la pelota en juego. Aparece la última línea de Chimbarongo. Desactiva las alarmas. Juega por el sector izquierdo. Sigue la pelota en juego. Nomás la tiene Labra. Por poquito nomás disparó Labra. Recuperó esa pelota. Presión alta del volante de contención. Casi, casi cae el desequilibrio. Rancagua sur cero. Chimbarongo cero, Gabriel. Sí, quiso buscar el primer palo. Quizás lo más conveniente hubiese sido buscar la presencia de un atacante, de un compañero roquinegro. Él se la jugó. No le dio, ¿no es cierto? Dirección a ese disparo. Así es, no se logró concretar la idea. Linda idea, mala ejecución la tiene Ruiz. Mete esa pelota profunda. Aparece Acevedo. Vamos a ver si la logra controlar el número 28 del conjunto del Rancagua Sur que viene por el sector izquierdo. Gana línea de fondo. Y no pasa nada. Y 48. Eran tres minutos. Eran tres muchachos. 48-30. Bien diplomático, Comas, hasta con los colegas. Vamos a una pausa comercial y después venimos con el análisis de este primer tiempo. Le agradecemos a toda la gente que está sumada a este el primer tiempo de la fase 1 de la Copa Chile y todo lo vives a través de Señal 7 y somos tercera división para Rancagua, Chile y el mundo. Hola amigos, les habla el payaso Pastelito de Chile. Los quiero invitar para que nos sigan acá en Señal 7. Nos sigan en Facebook, Instagram y todas sus redes sociales. Te lo dice Pastelito de Chile. Síganos. Agua purificada Corta Veral proviene de los valles del río Cachapual a través de un proceso de purificación en nuestra planta de la más alta tecnología. Corta Veral entrega a nuestros clientes agua purificada y alcalina que nos proporciona propiedades antioxidantes, hidratantes y que mejora nuestro sistema digestivo. Agua alcalina te permite mejorar tus marcas en el deporte. Ayuda a tener mejor oxigenación de la sangre. Corta Veral cuida a tus seres queridos de la tercera edad. Hipertensión, asma, osteoporosis. Corta Veral te acompaña en tus aventuras y en esas largas jornadas de trabajo. Te invitamos a probar agua purificada Corta Veral. Estamos ubicados en la avenida San Juan 519 Machalí. Síguenos en nuestras redes sociales. Corta Veral. Vidriería GID ALUM. Instalación de vidrios, espejos, mamparas de aluminio, vitrinas y ventanas. Proyectos especiales en aluminio. Instalación a domicilio. Vidriería GID ALUM. Llámanos al 722-23-0063. Búscanos en Nicolás Maruri 872. Experiencia y calidad en vidrios e instalaciones. Marta González Solea, diputada por el Distrito 15, apoya a Rancagua Sur y le desea éxito en esta Copa Chile. Marta González, su diputada. Marta González, su diputada. Marta González, su diputada por el Distrito 15, domicilio, difum Marta González, su diputada por el Distrito 15, Marta González, su diputada. Marta González, su diputada por el Distrito 15, Gracias por ver el video. 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 Estamos ubicados en la avenida San Juan 519 Machalí. Síguenos en nuestras redes sociales Cortaderal. Vidriería Guide Alum. Llámanos al 722-23-0063. Búscanos en Nicolás Maruri 872. Experiencia y calidad en vidrios e instalaciones. Marta González, diputada por el Distrito 15, apoya a Rancagua Sur. Y les desea éxito en esta Copa Chile. Marta González, su diputada. Marta González, su diputada por el Distrito 15, apoya a Rancagua Sur. Marta González, su diputada por el Distrito 15, apoya a Rancagua Sur. Marta González, su diputada por el Distrito 15, apoya a Rancagua Sur. Gracias por ver el video. 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 ¡Hola amigos! Les habla el payaso Pastelito de Chile. Los quiero invitar para que nos sigan acá. En Señal 7. Nos sigan en Facebook, Instagram y todas sus redes sociales. Te lo dice Pastelito de Chile. ¡Síganos! Agua purificada Corta Veral proviene de los valles del río Cachapual. A través de un proceso de purificación en nuestra planta de la más alta tecnología. Corta Veral entrega a nuestros clientes agua purificada y alcalina que nos proporciona propiedades antioxidantes, hidratantes y que mejora nuestro sistema digestivo. Agua alcalina te permite mejorar tus marcas en el deporte. Ayuda a tener mejor oxigenación de la sangre. Corta Veral cuida a tus seres queridos de la tercera edad. Hipertensión, hipertensión, asma, osteoporosis, corta veral. Te acompaña en tus aventuras y en esas largas jornadas de trabajo. Te invitamos a probar agua purificada Corta Veral. Estamos ubicados en la avenida San Juan 519 Machalí. Síguenos en nuestras redes sociales. Corta Veral. Corta Veral. Vidriería GID ALUM. Instalación de vidrios, espejos, mamparas de aluminio, vitrinas y ventanas. Proyectos especiales en aluminio. Instalación a domicilio. Vidriería GID ALUM. Llámanos al 722-23-0063. Búscanos en Nicolás Maruri 872. Experiencia y calidad en vidrios e instalaciones. Marta González Solea, diputada por el Distrito 15, apoya a Rancagua Sur y le desea éxito en esta Copa Chile. Marta González, su diputada. 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 Chau. Ya estamos nuevamente al aire, vamos a vivir este segundo tiempo de la fase número uno de la Copa Chile, todo a través de Somos Tercera y Somos Señal 7 TV en vivo y en directo para la región de O'Higgins, para Rancagua, Chimbarongo y todas las 33 comunas de la región, también para todas las regiones de Chile y todo el mundo, saludamos a nuestros amigos desde Estados Unidos, también nos saludaban desde Portugal otros amigos, queremos enviarles un gran abrazo a todos aquellos que construyen esta linda y hermosa llamada patria chilena, que también deben estar sintiéndose un poquito más cerca de su territorio a través de Señal 7, vaya un gran saludo para todos ellos, ya me van a decir los nombres del amigo que está en Estados Unidos, Marcelo Galvez, Marcelo y también a mi amigo Pupi Cristian, al amigo Osito, que están allá en los Estados Unidos, los Estados Juntos dirían, por allá de donde soy yo. Ya, oye, quiero contarte Gabriel, quiero contarte que hay una linda cantidad de gente, yo te diría que está técnicamente lleno, técnicamente lleno, el pato MX es el número 15, vamos a ver quién es el que ingresa. Gabriel, hay cambio en Chimbarongo. Mauricio Centeno, así es, llevaba la 30, pero básicamente se cambió la camiseta. Me atrevería a decirte que es por Galas, el 23, por Galas. Ya nomás, está todo listo, está todo preparado, nos vamos con el segundo tiempo y todo lo vives a través de Señal 7 TV. Un placer vivir la Copa Chile a través de la plataforma Facebook y por Somos Tercera a través de YouTube. Gabriel, ¿qué esperas de este segundo tiempo? Bueno, esperamos que sea un partido atrayente, atractivo, que ambos equipos se brinden, se la jueguen, ¿verdad? Y así como brindaron un buen primer tiempo, que hagan lo propio de cara a esta segunda parte. Así es, Gabriel, yo también espero lo mismo. Yo siento que la Sur tiene que ser el responsable de poder ser el protagonista en este segundo tiempo. Sí. Va a venir esa pelota, va a jugar nomás el conjunto de Chimbarongo. Me parece que fue posición por posición, Gabriel. Sí, creo que lo propio, posición por posición, porque aparece como eje de ataque el jugador número 15 centero que ingresó de cara a este segundo tiempo. Ahí estaba, micrófono, Gabriel, hacia el área técnica. Ahí estaba esa pelota, la va a sacar el número 21 del conjunto del Rancagua Sur. Es Herrera el que quería combinar con Hoyarse. Lo cierto es que va a jugar con las manitos el conjunto del Rancagua Sur. 46 minutos del Global, un minuto con 29 segundos de este, el segundo tiempo de la fase 1 de la Copa Chile. Y todo lo vives a través de Señal 7 TV para todo Chile y el mundo, Gabriel. Y están 0 a 0 ya de cara a este segundo tiempo con estos equipos. Ahora es que está atacando hacia el sector norte el cuadro de Chimbarongo. Usted siga con el relato. Ahí era Centeno, ¿no? Que combinaba con Del Río, Del Río metía en esa pelota profunda. La tiene nomás el número 19 del conjunto de Chimbarongo. Ayayay avisó nuevamente en la portería del Pato Puentes. El 19... Es Alexander Del Río. Del Río, ¿no es cierto? Tuvo ese ángulo de remate. Exigió al portero Puentes. Y este supo responder con un acierto. Si bien es cierto, el disparo iba justamente a donde estaba. Ah, en la posición. Bien. Viene esa pelota. La descuelga nomás el Pato Puentes. Va a botear. Boteó nomás esa pelota. La controla el Mato Miranda. Poquito lo hemos visto al número 15 del conjunto del Rancagua Sur. Controla esa pelota tuya, mía. Para ti, para mí. Trata de jugar por los pasillos centrales. La gana nomás el conjunto de Chimbarongo. La tiene Coro en medio terreno de juego. Es caro. Y también la tiene Améstica. Se barre nomás. Es el 21... Es el 24. Cristian Enrique en el conjunto de Chimbarongo. Va a jugar Alexander del Río por este sector. Del Río jugó nomás. La tiene nuevamente el conjunto del Rancagua Sur. La baja con las manitos Martín el Tincherino. Y le regala una pelota detenida peligrosa. Está la primera pelota detenida del segundo tiempo. La vives a través de Señal 7 TV. Y somos tercera. Un dato para mi amigo Sebastián. Yésser Galvez se formó en O'Higgins de Rancagua. En O'Higgins de Rancagua es de la categoría del portero Diego Carreño, del delantero Batías Belmar y también de Renato Araya. Viene la pelota. Aparece Ruiz. Desactiva las alarmas. Ahí estaba el dato de Gabriel Aron Manzor sobre Yasser Galvez. Queremos saludar también a Gustavo González desde Windsor, Canadá, Gabriel. ¿Desde Canadá? Sí. Un saludo para Canadá entonces. Desde Canadá, el país. Para que quede claro. A don Gustavo González. Va a venir esa pelota, el corazón del área del conjunto del Rancagua Sur. Vamos a ver si viene flotada o rastrera esa pelota. Es Menese, la sirve nomás, linda esa pelota. Pero salió. Lindo gesto técnico, muy buena idea. Malísima la ejecución. Son mil formas de cómo perder una pelota detenida. Jugó rápidamente Puente que jugó con el Mato Miranda. Va a aguantar la pelota. Gira sobre su eje. Se va a venir por el sector derecho. Prefiere pasillos interiores. No levanta la cabeza. Juega de memoria. Pierde la pelota. Juega Chimbarongo. Saca esa pelota larga. Y aparece nomás Carlos Pérez, el número dos, que saca esa pelota con un cabezazo. Juega nomás el conjunto de Chimbarongo. Ojo con esta parejita. San Martín con Pérez. Gabriel. Sí. Ahí está el paraguayo rojo. Dale paraguayo, dale paraguayo. Le dicen. Jugó nomás el conjunto de Chimbarongo. Con las manitos rápidamente. Ahí la tiene el número 27. Quiere dejarla en juego con Améstica. Améstica quiere jugar con el Team Chirino. Que no aparece. No toma las manejas del equipo. Nuevamente descarga a Labra. Labra descarga con Acevedo. Acevedo quiere combinar con el Mato Miranda. No aparece el Mato Miranda. Por su parte controla el juego. El conjunto de Chimbarongo. Caro se la deja al número 19. No más es San Martín. San Martín va a ganar línea de fondo. No pasa nada. Va a jugar el conjunto del Rancagua Sur. Gabriel. Exactamente. El Rancagua Sur saca de fondo. Otro jugador que también ha tenido formación en el Team de Rancagua. Es precisamente este jugador Carlos Pérez. No es cierto que es hijo de un paraguayo que llegó a jugar o quién. Proveniente de Cerro Gorá. Del Paraguay. Y que ahora están cierto en este equipo del Rancagua Sur. Gabriel. De Cerro Gorá también venía Alcides Fleitas. No señor. Él venía del Deportivo. Es un cuadro. Que es de ahí. Le vamos a dar la tarea a Obando. ¿Nos pueden averiguar desde dónde venía Alcides Fleitas por favor? Venía de Cerro Borteño. Alcides Fleitas por favor. La tiene nomás ahí el conjunto de Chimbarongo que trata de salir con esa pelota. Larga es el número 15 Centeno que descarga a la pelota que combina con Ollarse. Y Ollarse combina con el Siete Pulmones. José Menezes que va a ganar línea de fondo. Aparece Ruiz. Corta la jugada. Corner STI. La marca que viste a los protagonistas. Gabriel. Cuéntame. ¿Cuál es el número de este corner? San Lorenzo Paraguay. San Lorenzo. Es del ciclón. 2000 y 2001. Don Alcides Fleitas. Y luego venía del PSMS de Indonesia. Tuvo un paso nuevamente en Chile por este muco. Alcides Fleitas. Alcides Fleitas que el 2001 estuvo en O'Higgins de Arrancagua. El año fatal para O'Higgins. El año que perdió la categoría. Así es. Y va a venir esa pelota. El corazón del área del Arrancagua. Azur la juega. Nada más Chimbarongo. Aparece el pato puente. Se meten problemas. Queda la pelota en juego. El arco desguarnecido. Todo lícito. Todo lícito. Dice Comas. No pasa nada. Va a jugar corner. Corner STI Gabriel. La marca de los protagonistas. Casi, casi cae el desequilibrio. Acá en el Patricio Mekis. Derrancagua Gabriel. Es el cuarto tiro esquina para la gente de Chimbarongo. Después de... Señor director, después de este corner me da la repetición de esa jugada. Esa pelota no hizo match. Nadie encontró la fuerza necesaria. Para depositarla en las mallas del pato puente. Lo cierto es que, al igual que en el primer tiempo, hay un caído, Gabriel. Sí, pero al parecer hubo un golpe ahí. Lo adirteó el juez del partido. La pelota no estaba en movimiento. Vamos a ver si pasa algo. No, le pide que se disculpen los jugadores. Y ahora se va a servir el tiro esquina. Vamos a ver si viene flotado o rastrero. Es José Meneses que le pide un poquito más de cachaña a su gente. Juega nomás la pelota. El corazón del área desactiva las alarmas. El conjunto del Rancagua Azul la tiene nomás ahí. El número 10 es caro en el conjunto de Chimbarongo. Pero el que corre por esa orilla es Jorge Muñoz. Y a insinuación de Muñoz, comas, cobra. Esa falta va a jugar Ruiz desde el fondo. Vamos a ver si es fondo o es desde el fondo. Y aquí hay un problema con el Pato Puentes. Ah, mira. Ah, son arcos movibles esto. Oiga, aquí me pilló. No sabía que eran movibles los arcos. Yo voy a mirar el vaso medio lleno. Yo creo que es estilo europeo. Como esas canchas que se reconstruyen en otras canchas. Esta puede ser de esas. Lo cierto es que la tiene ahí Améstica en medio terreno de juego del conjunto del Rancagua Azul. Quiere profundizar por el sector izquierdo. Le meten llave nomás a la última línea del Chimbarongo. Pero nuevamente insiste el conjunto del Rancagua Azul. Quiere ganar línea de fondo. Llega, dice comas, que juegue, juegue nomás. Todo lícito, todo limpio. Aparecía Daniel Reyes para sacar esa pelota. La mandó al camarín de Jordan. Porque Jordan, te cuento, Jordan está tocando. Sí. En la medialuna monumental de Rancagua por el 8M. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las conmemoramos, las respetamos, las queremos. Ahí está. Ahí estaba. Esa repetición de la jugada. Gracias, señor director. Lo cierto es que no pasó nada. Volvemos al vivo. Sabes, yo creo que es falta. Pero no sé si es para María. ¿Por qué? Porque no es una falta de mente. No es que vaya a golpear. Llega tarde. Lamentablemente la construcción de la cancha. Vamos a ver la repetición, Gabriel. Yo creo que perdieron de vista el balón, oiga. Sí, mira. Ahí viene la pelota. Dámela en velocidad nomás, señor director. Ahí, ya. Viene ahí. ¿Ves? No se advierte una mala intención. No hay una mala intención, ni una intención de golpear. Lo cierto es que está el reggaetón más fuerte que nunca. Faltan las parejas. Estos muchachos se leyeron el libro de... Todavía sigue la pelota en juego. La tienen ahí en la última línea. El conjunto de... Cobró el penal. Cobró nomás penal. A insinuación de Jorge Muñoz. Penal nomás para el Rancagua Sur. Es Iván Ruiz el que golpea a Mauricio Centeno. Cayó el penal. Minuto 55. Minuto 10 del segundo tiempo. Vamos a ver la repetición, señor director. Si es penal o no. Démela nomás. Dámela en tiempo real, por favor. ¿Me la das de nuevo, señor director, por favor? Final, entonces, ha cobrado el juez del partido, Víctor Comas, en favor de la gente del Chimbarongo. Y hay tarjeta amarilla, ¿verdad? Para Iván Ruiz. Anteriormente le habían mostrado tarjeta amarilla a Carlos Pérez. En una acción que no me pareció para tanto. Ahí hay otra más. Y ahí hay roja o no. No, es amarilla. Es amarilla para Iván Ruiz. Sí, claro. Pero antes parece... Mira, mira, mira. Ahí en el centro del... Ojalá que... Ojalá que no se le descontrole el partido a Comas. Ya, se viene un cambio en Rancagua Sur. Viene con la camiseta número 7. César Jofré. Así es. César Jofré va a ingresar en el conjunto del Rancagua Sur. En... 12 minutos del segundo tiempo. 57 del global. Penal nomás para Chimbarongo. Vamos a ver quién es el que tiene la responsabilidad de patear ese balón. Sí, está para el servicio. Vemos que está Ollarzo. Kevin Ollarzo, uno de ellos. Ya. Vamos a lo que nos convoca. Es Kevin Ollarzo. No, no. En definitiva no. No es Ollarzo. Se retiró Ollarzo. Y es... Están todos listos y preparados. Manos en jarra. El jugador de Chimbarongo va a golpear. Chimbarongo. ¿Qué digo? Arquerazo. San Martín, el ejecutante. Bien. Puente en doble acción. Primero para contener el penal y después para evitar que el remate, no es cierto, vaya al fondo del arco. Así es, estuvo muy bien el Pato Puente, contuvo el penal, nomás se mantiene el cero. Vamos a ver la repetición del penal. Vamos ahí, la tiene nomás el conjunto de Chimbarongo por el sector izquierdo del juego. Vamos a ver qué es lo que pasa. Nada, dice... Nada, dice... Nada, dice... Y todavía no hacen el cambio, Gabriel, en Rancagua Sur. Sí. 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 Amarilla para el kinesiólogo Amarilla para el técnico Quesada también Gabriel Exactamente, hay dos que se fueron Amonestados Déjame darte una palabra Para Patricio Puentes El capitán En estos momentos Cuando necesitas Templanza, cuando necesitas Tranquilidad, el pato Puente Se paró Con una personalidad Y muy bien tapado en primera instancia Y en segunda instancia Se rehizo nuevamente y estuvo muy atento Para encontrar ese remate Para mantener el cero San Patricio Puente Le podríamos decir A veces los partidos se definen por acciones De aquí Patricio Puente creo que estuvo formidable Primero para contener el penal Y luego para que el remate del jugador de Chimbarongo No llevara destino a la red Bien, en doble intención En doble instancia El portero Patricio Puente Viene nomás esa pelota Atraviesa todo el área del Rancagua Sur Y salió nomás Dice Jorge Muñoz Que el penal Déjame decirte Gabriel Que el penal fue cobrado a instancias de Jorge Muñoz Jorge Muñoz es el que corre rápidamente Y le indica a Comas Que es falta penal Lo cierto es que me parece súper bien Que se involucren los asistentes Exactamente Eso es bueno Alguien está fumando Por favor Si alguien está fumando Y no de los que nos gustan BTK Soluciones Cuando necesite construcción Cuando necesite limpieza de filtros de bomba Cuando necesite limpieza de caldera Usted que tiene alguna panadería Alguna empresa BTK Soluciones Búsquelo en sus redes sociales BTK Soluciones Yo creo que Rancagua Sur y Chimbarongo Necesitan a BTK Soluciones Por supuesto Creo que Sería interesante ¿Verdad? Que Considerara esto Ahí está la jugada De Ripley Ahí está el Ripley Va a venir esa pelota Al corazón del área del Rancagua Sur Quien la toma No pasa nada No hace match con nadie Esa pelota Va a jugar desde el fondo El Rancagua Sur 62 minutos del Global Gabriel 18 de este segundo tiempo La mayor incidencia La vivimos en el minuto 12 Penal para Chimbarongo Lo tapó nomás El Pato Puente Rancagua Sur 0 Chimbarongo 0 Gabriel Exactamente Está prolongando este 0-0 Precisamente porque El disparo Le dio potencia Direcciones El jugador San Martín A ese disparo Sin embargo Puente estuvo Extraordinario ¿No es cierto? En evitar la conquista Así es Gabriel ¿Y sabes dónde está la mejor agua? En Aguas Cortaderal Pura Cristalina Fresca Búscala en sus redes sociales Como Aguacortaderal Facebook e Instagram Ahí está su celular Ahí está Todas las formas de poder Encontrar despachos a domicilio La mejor agua Pura Cristalina y Fresca Aguacortaderal Mejor se ve en el campo de juego Chimbarongo Así es Y ahí la tiene Centeno Porque prácticamente Tiene inclinada la cancha Hacia el sector norte Precisamente donde está atacando El cuadro verde Así es Ha tenido mejores oportunidades de juego El conjunto de Chimbarongo Lo cierto Es que se mantiene el cero A instancias de Patricio Puentes El arquero y capitán Del conjunto Del Rancagua Sur Juega nomás esa pelota Vamos a ver Quién es el que Juega la pelota Es el número 11 San Martín Juega ese corner Desactiva las alarmas Acevedo que Retrocede para dar una manito Aparece a Méstica también Y queda todavía con San Martín La tiene con Meneces Meneces Prefiere el remate Franco No pasa nada Vamos a conversar Con los amigos de los medios Señor Ricardo Bando ¿Qué le ha parecido este partido? Desde el diario El Rancagueno ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, entretenido Sí, mayor predominio El conjunto de Chimbarongo Se ha prohibido Las mejores ocasiones de gol Y no sé por Pato Puentes Debería estar en ventaja Conjunto de la zona sur De la región Así es Ahí estaba La voz de Ricardo Bando Desde el Rancagueno También Años Cubriendo el fútbol Profesional Gabriel Radio Bienvenida también De Radio Bienvenida Ahí ching ching Pasamos Y también Cooperativa Cooperativa Viene esa pelota El corazón del área Ganaba línea de fondo El conjunto de Chimbarongo Le queda nomás a San Martín Viene esa alianza Y es cho Se echó un poquito más atrás Acevedo El número 28 Javier Acevedo Claro porque Con el ingreso Con el ingreso De José César Cofré Salió del campo de juego Carlos Pérez Entonces por ahí Se fue a Ocupar Esa posición Y Israel Galvez Pasó a la posición De lateral izquierdo Ahí está El enroque Que hace el sana Nelson Fuentes Para enfrentar Este segundo tiempo Y todo lo vives A través de señal 7 TV Para la sexta región Chile Y el mundo Y el mundo La juega nomás ahí El conjunto de Chimbarongo De Centeno De Centeno Que saca Línea de fondo Viene esa pelota Manita Felicitaciones Por todo lo que vivieron En el 2022 Con Rengo Expectante Del 2023 Me imagino Si Gracias a usted también Empezamos mal Con dos derrotas Pero mañana Levantamos cabeza Y también Ver este partido Esta Copa Chile Que trae muchos recuerdos Chimbarongo Rancabo Azul Un partido parejo Y si no lo quise Ricardo Si no es por Pato Puente A lo mejor otro Ganando el equipo Chimbarongo Felicitaciones por todo Lo que está haciendo Manita Vale compadre Ahí está Diego también Diego Muñoz De Celeste Aunque cueste ¿Cierto Diego? Los protagonistas también Y los protagonistas Todos pasando su Su facturita aquí Chin, 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 chin Funciona la caja Gabriel Si, no Por supuesto No Y Manita Se las trae Manita No Manita es Hombre de fútbol amateur No Y anda con una sierra No Espectacular Una maquita de esas Que no usan Cable de corriente No, no, no Lo más grande Manita Debe estar muy contento Porque va a jugar Fútbol profesional Este 2023 Rengo Gabriel Claro Pero todavía no está listo El campo deportivo De Rengo Por lo tanto Ha tenido que hacer De local Allá en San Fernando San Fernando Y ha perdido sus dos partidos Lastimosamente El cuadro de Rengo Que viene ascendiendo Al fútbol profesional Así es Yo creo que el conjunto De Matías Garrido Está viviendo un proceso De adaptación a la división Gabriel Por supuesto Vamos a ver Señor director Marta González Olea Diputada del Distrito 15 Siempre apoyando el deporte Vamos Rancagua Sur Me dijo Vamos Yo apoyo Marta González Olea Diputada del Distrito 15 Va a venir esa pelota Al corazón del área Cobró No más comas Falta Tiro libre Ah no Era córner Salió Esa pelota Se suman Los altos Se queda solo Acevedo En la última línea Vamos a ver Que es lo que resulta De este córner Córner STI La marca de los protagonistas Cuarto tiro de esquina Cuarto tiro de esquina De este Del Rancagua Sur Que viene servido no más En el arco sur Del Patricium X Ay 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 Desactiva las alarmas El conjunto del Chimbarongo Que no está para libritos Saca más allá del horizonte Esa pelota Va a jugar al Rancagua Sur Con las manitos Que me da la impresión Que pasó del asedio Salió un poquito del asedio Que lo tenía Chimbarongo Para mí todavía está Para mí Una golondrina No hace verano Este segundo tiempo Correspondió a Chimbarongo Se ha visto mejor Chimbarongo Que el Rancagua Sur No hemos visto el trabajo Por ejemplo Del portero Arevalo Si El de Puentes Así es Y nuevamente la saca Nomás el conjunto De Chimbarongo Tiene que tener mucho cuidado Porque está Jugando mano a mano La tiene Labra No era No era Labra Era Jiménez Va a jugar el conjunto De Rancagua Sur Cobró mano Gabriel La viste Se cambió Ya Así es Se cambió De camiseta El hincha Va a venir esa pelota Al corazón del área Es el número 19 En el conjunto De Chimbarongo Es Alexander del Río La tira Nomás Y San Patricio Puente Nuevamente Mete esa pelota A lo que fue Esa llegada Estuvo muy bien Ingresó muy bien Centeno Gabriel Exactamente Hizo muy buena Aparición Pero que bien Estuvo El portero Puentes Una vez más Muy bien Ahí porque Toma la decisión Correcta De no salir Hubiese quedado Medio camino Parecida a la tapada De Claudio Bravo Ahí en la Copa América Del 2016 Viene esa pelota Rastrera Al corazón del área Del Rancagua Sur Desactiva las alarmas El conjunto rojinegro Trata de hacer pie con bola Queda ahí Todavía está calentito Para el Chimbarongo Trata de sacar la Ruiz Controla la jugada Combina con el número 7 Combina con Jofré Jofré Combina con el Mato Miranda Miranda En una isla Aislado el Mato Miranda El número 15 Del Rancagua Sur Ha tenido poca participación Pasó por uno Pasó por dos Pero aparece nuevamente El Pato Puente Para poner paños fríos A la situación Va a jugar con una pelota larga O vamos a ver Si juega con las manitos Lo cierto es que En 69 del Global Lo empatan Rancagua Sur 1-0 Chimbarongo 0 Y todo lo vives A través de Señal 7 TV Para Codagua Chile El mundo La galaxia Gabriel Todo lo que se te ocurra Lo puedes ver este partido Si digamos que el Pato Puente Está jugando con una tricota Que no le habían autorizado Primero no le habían autorizado La tricota Que tuvo que jugar con esta Que tiene Y no tiene numeral Cuando se viene Un cambio En Chimbarongo Se viene Jonathan Navarro Así es Jonathan Navarro Con el número 9 Vamos a ver Quien es el que Deja la cancha Es el número 20 Kevin Hoyarse Buena participación Del 20 Gabriel De Hoyarse Sí Hoyarse 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 Camiseta Número 20 No siento que se retira El campo de juego Va a jugar a Méstica Esa pelota Al corazón del área De Chimbarongo La mete No más profunda Vamos a ver Quien es el que impacta Peina Ruiz La pelota La tiene Chimbarongo En la última línea Trata de salir jugando No más el número 21 Del conjunto De la puerta sur De la región De O'Higgins Bien Esa pelota Larga Atraviesa Campo enemigo Vamos a ver Si Centeno Logra controlar Dice el que corre Por esa orilla Es Jorge Muñoz Que juega con las manitos El conjunto Del Rancagua Sur 71 minutos De este segundo tiempo Gabriel ¿Qué te parece Este 0 a 0 Acá en el Patricium X? Bueno Me parece interesante Cuando tenemos Para acá 310 conectados Estamos subiendo Como la espuma Por acá Y Ricardo Arzola Dice Vamos la sur ¿Quién más Matías Pocho Aravena Nos cuenta Robo Dice Ah ya listo Pablo Contrera Por su parte Dice un saludo Al Club Peñarol De orilla Del Maule San Javier De parte Del Guatepan Saludamos Al Guatepan Entonces Vamos Guatepan Aquí viene El gol Dice Están comentando La gente Así es Le agradecemos A toda la gente Que está Sumada A esta transmisión Nomás Viene esa pelota Nomás Vamos a ver Quien es el que Hace la cobertura Era el número 5 El señor Pérez Saca esa pelota Va a jugar El conjunto De Chimbarongo Va a venir un cambio En el conjunto Del Rancavo Sur Es Matías Bernal El número 11 Ex Gasparín Si Es que el papá Estaba por aquí Si el papá De Matías Bernal Estaba por aquí Lleno de ilusión De ver a su hijo Debutar Es Matías Bernal El ex Gasparín Tuve la oportunidad De verlo en tercera división B Interesante El número 11 Del Rancavo Sur Ojalá repita Lo que hizo el 2022 Con Gasparín Lo repita en Rancagua Lo cierto es que la tiene Ahí en medio terreno De juego La tiene Martín Tinchirino Casi Pasaba esa pelota Daniel Reyes El que corta la jugada Y desactiva Las alarmas Ahogado El grito de gol En el Rancavo Sur Y Han decidido saltarse El mediocampo Gabriel Bueno si Así están jugando Están Están tratando De meter al equipo Y Chimbarongo Un cambio propio Pero con Con más fuerza Que fútbol Así es Viene la pelota Dividida ahí La tiene Muñoz Cayó nomás Chirino Es Chirino O Améstica Gabriel Me parece que es Améstica Le comete falta Al saquero central Daniel Reyes Del cuadro de Chimbarongo Era el número 10 Chirino Chirino El Martín El Team Chirino Y va a dejar La cancha Al parecer Va a dejar la cancha Así Se va mosqueado Martín El Team Chirino Va a ingresar Matías Bernal Con la número 11 En el conjunto Del Rancavo Sur Vamos a ver Cómo redistribuir Las piezas Gabriel Exactamente Ahí va con la camiseta Entonces número 9 Perdón Número 11 Matías Bernal Se fue Chirino El número 10 Así es Número 11 Matías Bernal Ingresó Jofré Bernal Dejó la cancha Chirino Y Carlos Pérez Y Carlos Pérez Lo cierto Es que va a golpear Hesrel Galvez O Iván Ruiz Dos cuerdas Un puro trompo Agazapado Martín Arevalo Bajo los tres Los tres palos De la portería sur Del Patricium X Es Galvez El que juega De laboratorio Que linda jugada Gabriel Coméntamela Si ahí estuvo Una jugada Como usted De esas jugadas Preparadas Apareció Y ese Galvez Al parecer Que el que se perde Una gran oportunidad No era el número 26 Era Iván Ruiz Es Galvez El que juega La pelota Gabriel Y es Ruiz El que hace Ese rompimiento De líneas Apareció Y no más Como una exhalación Casi casi Cae el desequilibrio Acá en el Patricium X Linda jugada De balón detenido Se notó El trabajo De la semana Del Sanafuente Gabriel Exactamente Ahí pudo haber Que estado El desequilibrio Verdad Prácticamente Ya en 30 minutos De este Segundo tiempo Gabriel Coméntame Que te ha parecido Este partido De la fase 1 De Copa Chile Bueno Me ha parecido Que ha tenido Más oportunidad Ha estado Más cerca Del desequilibrio La gente Del Deportivo Chimbarongo Quizás la más clara Estuvo No es cierto En los pies Del jugador San Martín Mediante el lanzamiento penal Pero que la potente Actuación Del portero San Martín Está evitando No es cierto Que el Deportivo Rancagua Sur Este abajo En el marcador Un partido Que por momentos Por ratos Se torna un tanto Desordenado Con algunas acciones Un poco fuertes Pero que Ha sabido manejar El juez del partido Víctor Comas Así es Yo me sumo A tus palabras Un partido Muy trabajado Muy trabado Y que en la última línea En el último pase Vivo al fútbol Chimbarongo Mucha sintonía Viene Brian Huerta Viene Brian Huerta Y también viene Leonardo Medina STI Sport La marca de los protagonistas Búscalos en sus redes sociales Como STI Sport La marca de los protagonistas Ropa deportiva De alta calidad STI Sport Viene esa pelota profunda Nomás la tiene El conjunto de Chimbarongo Pero un dulcecito Para el Pato Puentes Si la intentó cruzar Con un cabezazo caro Encontró la resistencia segura Del portero Puente Así es Vamos a ver Quienes son los cambios Si los autoriza Comas 8 y 17 Dijo el juez del partido Vale decir Se va Meneses 8 El 17 por Huerta Así es Y viene también El apoyo de Marta González Diputada del Distrito 15 Siempre apoyando el deporte Marta González Diputada por el Distrito 15 Vamos la Sur Éxito Nos dijo Éxito para los muchachos De la Arrancagua Sur Y éxito para todos Los deportistas De la región de O'Higgins Marta González Solea Ahí ingresaron Ingresaron Leonardo Medina Camiseta número 16 Que ingresó por Elías Caro Y el jugador Brian Huerta Que lo hace por José Meneses Que estaba amonestado Así es Salió Meneses Y salió Caro E ingresó Gabriel Ingresaron Brian Huerta Y Leonardo Medina Ahí está Medina Y Huerta Dejaron la cancha Caro y Meneses Lindo despliegue De José Meneses El número 8 Del conjunto De Chimbarongo Gabriel Quinto tiro de esquina Sirve Mauricio San Martín Viene la pelota Del conjunto De Chimbarongo El corazón Del área Del Rancagua Sur Se pasea nomás Nadie Nadie la encuentra Han estado perdiendo Todo el juego aéreo Ahí en este caso La gente En Rancagua Sur Aquí un cabezazo cruzado Afortunadamente Nos llevaba Destino al arco ¿Te digo algo Gabriel? Ojalá no le pene Tanto gol Que se ha perdido El Chimbarongo José Domingo Mujica 433 En Rancagua Medicina y Rehabilitación BIR Cámara Hiperbárica Kinesiología Pediatría Toda la especialidad médica Y de rehabilitación BIR Mujica 443 En Rancagua Gabriel En la calle Mujica Ahí está la mejor No es cierto Clínica de medicina De rehabilitación Así es Y la tiene ahí nomás El conjunto de Chimbarongo En medio terreno De juego propio La pelea La gana nomás El conjunto del Rancagua Sur Le mete una pelota profunda El mato Miranda Está todo inhabilitado Vuelvan al pasado Juega el conjunto de Chimbarongo Desde el fondo Si me pareció adelantado Miranda Precisamente cuando Trama en contacto Con el balón Igual también pensó Que yo El juez de línea Carlos Valderrama Que castiga Verdad Esa arremetida Del jugador del Rancagua Sur Así es Y ¿Sabe por qué? Porque la tenía clarita Igual que los vidrios De Jit Alum Nicolás Maruris 8-7-2 7-2 En Rancagua Vidriería Jit Alum Siempre junto al deporte Evita que se quede Tu presupuesto Nicolás Maruris 8-7-2 Vidriería Jit Alum Las mejores puertas Y vertanas de aluminio Las encuentra ahí También en Jit Alum Aluminio y termopanel También Y la pierde El conjunto de Chimbarongo Le mete por funda La pelota Número 23 ¡Gol! 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 Bastián Saavedra el número 23, gol para Rancagua Sur, su número 23, Bastián Saavedra, Rancagua Sur 1, Chimbarongo 0, Gabriel. Excelente, un pase filtrado para la remetida del jugador Bastián Saavedra, que esta vez con pelota dominada, ¿no es cierto?, ingresa a la zona de castigo y cuando le salió el portero se la cuela, ¿no es cierto?, para marcar ahí la... A pesar de agarrarlo, definió muy bien Bastián Saavedra como el centro delantero que es, aprovechó la que tuvo, abrió el marcador, Rancagua Sur 1, Chimbarongo 0. Oye, qué bueno el pase filtrado porque ahí, ¿no es cierto?, lo dejó, lo dejó, ¿no es cierto?, a tiro de cañón, ¿no es cierto?, fue un pase-gol el que la hace, ¿verdad?, y que ahí Saavedra define en perfectas condiciones. Bueno, Gabriel, y en la jugada anterior, te la dije, no le vaya a penar a Chimbarongo toda la cantidad de goles que se perdió. Tuvo una oportunidad, Saavedra, ¿sabes quién me recordó?, ¿te acuerdas?, cuando le meten esa pelota profunda a Alexis Sánchez entre los delanteros uruguayos, y la aguantó, la aguantó, porque aquí hubo un jalón de camiseta, estuvo involucrado también, podría haber sido falta, lo cierto es que aguantó nomás Bastián Saavedra, aprovechó la primera de peligro que tuvo en este segundo tiempo, abrió el marcador, Rancagua Sur 1, Chimbarongo 0. Gabriel, cuéntame. Y cuando baja un poquito la presión en la gente de Chimbarongo, fue muy bien utilizado y aprovechado por el Rancagua Sur, para poner las cosas 1 a 0 en favor del equipo local. Así es, estaba haciendo las cosas mejor Chimbarongo, pero el fútbol no sabe de justicia, ahí dice Comas que va a jugar en el medio terreno de juego el conjunto de Chimbarongo, quiere jugar rápidamente el número 24 del conjunto de Chimbarongo. ¿Me ayudas, Gabriel? Es Enrique Conachi. Es Enrique, es el número 24, que quería jugar rápidamente, viene la pelota al corazón del área del Rancagua Sur, aparece Puente. Aparece Puente. Un día hace pan, le dio a esa pelota. No, y aparte que también ha tenido una seguridad y ha sido un hombre clave en este partido, Patricio Puentes. Si a esta hora lo está ganando Rancagua Sur, es porque desde el arco se ha cimentado, en verdad, este triunfo parcial. La tiene el Mato Miranda ahí, enganchó, combinó con el Jofre, Jofre, disparó esa pelotita nomás, apareció en la cobertura el último hombre del conjunto de Chimbarongo, va a jugar con las manitos el conjunto del Rancagua Sur, Gabriel. Exactamente, ahí apareció la gente del Rancagua Sur, ahora obviamente se ha visto mejor en estos últimos minutos, ha tenido un segundo aire el Rancagua Sur, supo aguantar los momentos más complicados, y ahora va en búsqueda del segundo. Así es, va a jugar nomás Rancagua Sur, juega con las manitos por el sector derecho del ataque del equipo Rancaguino, es el Mato Miranda que controla las acciones, la tiene Chimbarongo, vamos a ver qué es lo que dice Valderrama. Corner STI es por número, ¿cuánto, Gabriel? Es el número 5. Corner número 5 para el Rancagua Sur y todo lo vives a través de Señal7TV y también a través de la plataforma de YouTube, somos tercera, vemos el triunfo parcial por un gol a cero del conjunto del Rancagua Sur en la primera fase, la fase 1 de la Copa Chile-Rancagua Sur 1, Chimbarongo 0, todo lo vives a través de Señal7TV. Corner número 5, Gabriel, queremos agradecerte el poder contar con tu participación de este, luego de esta pelota detenida que Jofre la juega nomás, la tiene nuevamente. Jofre el número 7, el que ingresó en el segundo tiempo, gana línea de fondo, saca esa pelota a llovida, no encuentra quien la golpee, no encuentra quien la ingrese al terreno de juego, lo cierto es que nuevamente recupera el conjunto del Rancagua Sur y nuevamente la pierde a manos de presión de Chimbarongo que combina con Centeno, Centeno la baja, vamos a ver con quién combina, mete esa pelota profunda, es para el número 17, es Huerta el que corre por el sector izquierdo, es San Martín el que va a ganar línea de fondo, vamos a ver si gana línea de fondo, ganó línea de fondo, sacó y nuevamente la figura del partido, Pato Puente para evitar la caída del arco, Rancagua Sur 1, Chimbarongo 0. Ha sido el duelo de la noche entre Mauricio San Martín y Patricio Puente, hasta el minuto lo está ganando el portero, el número 1 del Rancagua Sur. Va a jugar esa pelota Enrique al corazón del área del Rancagua Sur y aparecía nomás el guantazo del Pato Puente para sacar esa pelota y también combinaba Jofré para ayudar una manito en defensa, retrocede todo, el equipo se queda solo, el mato Miranda en labores ofensivas en el conjunto, Rancaguino aparece Ruiz, desactiva las alarmas y combina con Galvez, Galvez le entrega la pelota nuevamente a Chimbarongo, Chimbarongo mete esa pelota, al corazón del área, le queda nomás al número 24 que golpea. Es de esas noches que los arqueros sienten que pueden estar pateándole toda la noche y no le van a meter un gol al Pato Puente. Una vez en Codegua escuché lo siguiente, gallinas para el zorro, así fue el disparo, no es cierto que no tuvo problemas para embolsar el portero Puente del Rancagua Sur. Así es y la tiene nuevamente el conjunto de Chimbarongo, va a ganar línea de fondo, vamos a ver si saca esa pelota al centro del corazón del área, está ahí retrocediendo el juego Chimbarongo, dice Comas que juega Chimbarongo muy bien ubicado en el terreno de juego. Sí, una de las cualidades que ha tenido el juez del partido. Viene Jofré, mete esa pelota profunda para el mato Miranda, está todo habilitado, vamos a ver qué es lo que pasa, la logran controlar, le logran bajar la temperatura. Esa pelota la sigue manteniendo el mato Miranda, Enríquez golpea la pelota, va a caer amarilla para el 24, Enríquez. Exactamente, 24, Enríquez con amarilla producto de esa acción, no es cierto que... Y se salvó el número 19 porque era el infractor el número 19. Y Enríquez en la calentura pega ese pelotazo, lo cierto es que va a venir esa pelota al corazón del área, Gabriel. Mira, ahí vemos la repetición, vemos la repetición de la jugada. Mira, es el número 19, el que también era para amarilla, se salvó. Y ahí Enríquez, mira, podrían haber caído tres amarillas perfectamente ahí, se salvaron los muchachos. Alexander del Río fue, no es cierto, el 19 que cometió la falta. Y Comas ha administrado como presupuesto de dueña de casa las tarjetas, las ha guardado, las ha cuidado. Sí, ha tratado de manejar el partido cuando se vienen dos cambios en Rancahuasurro. Y a veces las multiplica, saca 3-4 en una pura jugada. Lo cierto es que va a venir Valenzuela y Tobar y deja la cancha a Méstica. Sí, a Méstica. Y le mete Barrio también. Es Esteban Améstica, el número 6, que sale bajo los aplausos en el conjunto de... Rancahuasurro, Gabriel. Claro, se va también Labra, Cristian Labra. Cristian Labra se va. Así es, viene la pelota de Labra al corazón del área y todo lo vives a través de Somos Tercera, a través de la plataforma de YouTube y también a través de Señal 7 en nuestra plataforma de Facebook. Un saludo a todos los amigos de Codewa que siguen esta transmisión. Viene esa pelota detenida, el corazón del área. Aparecía Ruiz como una exhalación. Casi, casi, cae el segundo del Rancahuasur en la Copa Chile Fase 1. Rancahuasurro, Chimbarongo 0 y todo lo vives a través de Señal 7. Viene el conjunto de Chimbarongos. Se barra nomás el Rancahuasur. Gana la pelota. Lo gana con falta la baja, el número 23. Empujones iban, empujones venían Gabriel Tal gol usted lo dice Viene la pelota nomás al sector derecho del conjunto de Chimbarongo Vamos a ver con quién combina, cambia de juego por el sector izquierdo Combina con el número 11, es San Martín el que va a ganar línea de fondo Prefiere pasillos centrales, se mete solo en un problema Combina con el centro delantero, es el número 23 Va a venir una expulsión, va a venir una expulsión Ojalá que no No, 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 innecesario Innecesario lo de Miranda Innecesario también Lo de Bueno vamos a dejar que la imagen hable por sí sola Me parece que Miranda se equivoca porque ya estaba expulsado No tenía nada que hacer, le hace un daño a Arrancabo Azul Pero consideran conmigo que esa patada es Gabriel, Ricardo, ¿qué te parece? Fuera del contexto todo De otro partido Sí, o sea, no había sido violento Había habido buen fútbol Y se escapa todo en un segundo, lamentable Menos mal que no pasó a Mayore Porque lamentablemente caemos ahí, caminamos en una cuerda, en una línea muy delgada Sí, o sea, aquella patada era para consecuencias graves en el jugador Sí Lo que pasa es que, concordarás conmigo que ha sido un partido de pierna fuerte Pero entradas leales, no había, no había, ha habido una jugada tan desleal como la que hubo recién Fue descalificadora la patada Lo cierto es que, era también lo que administraba Comas Comas administró esa calentura, esa temperatura de juego Ahí, ahí está el resultado Vamos a ver, hay dos expulsados Uno por cada club Matías Miranda, el número 15 Y es el número 6, Daniel Reyes, los expulsados ¡Los jug jugados! ¡MAS Dijonv, pa' la leche! ¡La devolución para ellos en mano! ¡MAS Dijonv, pa' la leche! ¡MAS Dijonv, pa' la leche! ¡MAS Dijonv! Bueno, lo cierto Vamos a ver también cuánto adiciona Mal negocio Para Rancagua Sur No, se va a jugar Fernando Me decía Obando Va a venir cambio en el equipo del conjunto Del Barongo Es el número 4 Gabriel Lorca Oye, Quesada, Quesada Villanán Mala leche, mala leche con Chuchu Vale Sí, cambio Ya, expulsado Matías Miranda El número 15 en el conjunto del Rancagua Sur Y expulsado también El número 6, Daniel Reyes En el conjunto de Chimbarongo Vamos a A saludar Dulcerías del Sur Avenida Freire 1196 El lugar más dulce de Rancagua Dulcerías del Sur Avenida Freire 1196 DJ Callens Búscalo en sus redes sociales Si quieres vivir una fiesta Si quieres vivir un ambiente grato DJ Callens Búscalo en sus redes sociales Como DJ Callens Nicolás Maruris 8-7-2 Vidriería Jip Alun Nicolás Maruri 8-7-2 En Rancagua Agradecemos A Jip Alun 8-7-2 Ahí en Maruri Vidriería Jip Alun José Domingo Mujica 4-3-3 Medicina y Rehabilitación Medicina B&R En Rancagua José Domingo Mujica 4-3-3 En Rancagua STI La marca de los protagonistas STI Sport Equipamiento deportivo De alta calidad STI Sport Búscalo en sus redes sociales Como STI Sport Sport La marca de los protagonistas Tum, tum, tru, 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 tru Y ahí está también nuestra amiga Nuestra compañera Marta González Olea Diputada por el Distrito 15 Apoyando el deporte Aguas Corta Deral Pura, cristalina y fresca Se realiza el cambio En el conjunto Del Rancagua Sur Aguas Corta Deral Pura, cristalina y fresca Agradecemos El creer Y el sumarse A este proyecto BTK Soluciones Para su infraestructura Para la solución De su caldera Su piscina BTK Soluciones Gabriel, me escuchas 6 minutos Está Avisó Que se van a jugar Vale, perfecto Viene la pelota El corazón del área Vamos a jugar No más Balón Aparece Ruiz Y se juega La vida Arevalo Y aparece Jofré Jofré También aparece Acevedo En el conjunto Del Rancagua Sur El platinado Gira sobre su eje Me parece que con falta Juegue nomás Juegue nomás Dice Comas Quiere jugar nuevamente El conjunto Del Rancagua Sur Juega rápidamente El conjunto de Chimbarongo Con las manitos Frenético Vamos a vivir Centeno Combina con el número 9 Del conjunto de Chimbarongo Vamos a ver si gana Línea de fondo Aparece el defensor Del conjunto Rancagueno La tiene ahogado Contra la línea Vamos a ver Que es lo que sucede Combina con el número 24 Del conjunto de Chimbarongo Prefiere pasillos centrales Con Centeno Centeno Va a disparar Elevado El tiro libre Ese tiro Va a jugar Desde el fondo El conjunto Del Rancagua Sur Gabriel Tú que estabas A ras de piso ¿Qué te pareció Todo lo que sucedió? Bueno, lamentable Lamentable Porque si bien es cierto Ya estaba definida La expulsión ¿Verdad? Del jugador De Chimbarongo Que era Daniel Reyes Vino a esa reacción Que se hace un tanto Temperamental Del jugador Miranda Que significó ¿Verdad? La segunda expulsión Cuando ya estaba Prácticamente definido Y esto obviamente Pone Al partido Cuesta Río O sea El partido Lo pone En una incertidumbre ¿Qué puede pasar? Con un 1 a 0 arriba Y con un jugar Menos Chimbarongo Obviamente Las cosas podían Ya quizás Definirse Pero así Creo que aún El resultado Es incierto Gabriel Hablame Cuánto dieron De adición 6 minutos Indicó El juez Del partido 6 minutos Porque van En el 99 Ojo ahí Viene la pelota profunda El corazón Del área Del conjunto De Rancagua Sur Ganaba línea De fondo Chimbarongo Vamos a ver Viene esa Corner Corner STI Para el conjunto De Chimbarongo Minutos de terror Está viviendo La portería Del Pato Puente Coincidirás conmigo Gabriel Pato Puente La figura Bueno la figura Claro que sí Porque de ahí Comenzó a cimentarse ¿Verdad? Esta victoria Que está consiguiendo La gente Del Rancagua Sur Así es Y la tiene nomás El conjunto de Chimbarongo Vamos a ver Si gana línea De fondo Dice Comas Que juega El conjunto Verde De la puerta Sur De la región De O'Higgins Va a jugar Una especie De corner Con las manos Meten esa pelota Al área La gana El conjunto De Chimbarongo La tiene nomás Ahí La saca El Rancagua Sur Rápidamente La tiene Acevedo Acevedo Combina con Jofre Jofre toma la moto Quiere cuidarla Como un tesoro Pero le ganan En la cobertura Los defensas Del conjunto De Chimbarongo Quiere salir jugando Vamos a ver Hasta donde llega La pelota Saca nomás El conjunto Del Rancagua Sur Levántese nomás Le dice Comas Va a ganar Esa pelota El número Es Bernal El que tenía La pelota Ayayay Nos fuimos del audio Casi casi Gabriel ayúdame Gabriel ayúdame Por favor Si claro El partido Está De meta Y ponga Y obviamente El partido Está encrispado Un poco Por lo que está Aconteciendo Me dicen Que son 16 minutos 16 minutos Porque Me estaban aquí Explicando Que dio 6 Y después Indicó con las manos Así abiertas Que eran 10 más O sea 16 minutos No es cierto Desde el minuto En que se pusieron Esas acciones Así es Y vamos a jugar Hasta el 106 Van 100 minutos De este Global Gabriel Juega nomás 55 minutos En el global Del segundo tiempo 101 Va ganando Rancagua Sur 1 Chimbarongo 0 Y todo lo vives A través de Señal 7 TV Y somos terceros En su Plataforma De Youtube Saca esa pelota Larga El conjunto De Chimbarongo Responde La última línea Del conjunto Del Rancagua Sur Y vamos a ver Quien toma esa pelota Es Bernal El que metía La pelota Casi roba A la última línea De Chimbarongo Combina la última línea De Chimbarongo Saltándose en medio campo Vamos a ver Esa pelota profunda Nomás Pero aparece Jiménez Responde Y la tiene Vamos a ver Quien es el que la tiene Por allá Es el número 18 de Sortis La pierde A presión De Chimbarongo Juega el conjunto Del Rancagua Sur Gabriel Cuéntame Si estamos Aquí en un Qué No tiene No Claro No sé Si son 6 o 16 Lo que se está Avanza La Rancagua Sur Avanza Matías Bernal Ahí Vamos a ver Qué es lo que pasa No pasa nada Dice El Comas Que hay Corner 6 Es el sexto Tiro de esquina Sexto Tiro de esquina Tiro de esquina STI Es por La marca De los protagonistas Rancagua Sur 1 Chimbarongo 0 102 minutos Del global 57 de este segundo Tiempo Nos vamos Hasta los 60 Gabriel Exactamente Así en el tiro de esquina Algo están esperando Yo creo que la van a cuidar Si Tiro una Una No es cierto Va precisamente El El Jueor de 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 Rancagua Sur Para que ellos Así es Mira Y hay algo Cobró Comas Si algo Cobró Y Va a sacar la gente De Chimbarongo Así es Pelota Un poquito desordenado Al final Gabriel Exactamente De no mediar Nada extraño La figura Del partido El Pato Puente Don Gabriel ¿Te parece? Si porque creo Que de ahí Parte todo Cuando termina el partido Terminó el partido Nomás Ganó La Sur En un partido Histórico Rancagua Sur 1 Chimbarongo 0 Y lo viviste A través de Señal 7 TV Y somos Tercera Queremos agradecerle A toda la gente Que se sumó A esta transmisión Y también queremos Agradecerle A nuestro equipo técnico A nuestro equipo técnico El Benja En cámara Felipe Molina Luis Molina En la conducción De los mandos técnicos Gabriel Aron Manzor Y Sebastián Aguilera Gabriel Cuéntame ¿Con quién estás? Bueno Aquí estamos Vamos a tratar De conversar Con la gente De De los que ganaron Este partido Obviamente Nos va a aproximar Estamos saliendo bien Hasta el minuto ¿No es cierto? Sí Todavía estamos bien Ya Vamos a Ahí está Arevalo El arquero Atrás tuyo Arevalo No Dice que no Va caliente Me imagino Claro que sí Por supuesto Así que Aquí están Los muchachos Están Están Del rancabo sur Vamos a tratar De ubicar No es cierto El autor De la De la conquista Van a pedirse La gente Un partido Muy pero muy Interesante Brindaron No es cierto Estos 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 Ahí está A su lado Está Améstica ¿O no? Sí Están Yo creo que Para que no se nos escape Gabriel Para que no se nos escape El Pato Puente Porque viene ahí Mira Viene de atrás tuyo Sí Aquí viene ¿No es cierto? El 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 Pato Puente Si pudiésemos Escuchar esa conversa Gabriel Ahí Sí ¿Pato? Ya Ya Perfecto Aquí Ahí estaba Patricio Puente Aquí Extenuado Bueno No imaginamos Satisfacción Patricio Patricio Satisfacción Por lo que Ha significado Este triunfo Este triunfo Que comenzó A cimentarse Desde el Pórtico Felicitaciones Patricio Gracias Gracias Ahí está Nada Un equipo Un chimbarongo Que venía Con las ganas De ganar También Un muy buen equipo Y Que da la vuelta En realidad Y Mancilla También Tenemos que ir A su casa Así que Va a estar El doble De Entretenido El partido Así que Nada Felicitar a mis compañeros Y felicitar a Chimbarongo Que demostraron un buen partido Que desde el primer minuto Demostraron ellos Que querían ser Ser locales En nuestra cancha Bueno De hecho En el segundo tiempo Prácticamente El partido Le estaba perteneciendo El Rancagua Sur Por ahí No es cierto Y a partir Creemos De su intervención Esa doble atacar Porque primero Contiene el penal No es cierto Y después Un remate Ahí a Boquecaro Si Es lo que Es lo que se trabaja En la semana Tratar de mantener El arco en cero También eso El nivel que tengo También A mis compañeros Al Jordan Al Tomás Flores Y al profe Javi Que son los que Me ayudan a trabajar Y a crecer Y también yo Como También aprovecharme Más y transmitirles Experiencias A los demás Gabriel ¿Me dejas hacerle Una pregunta? Si Si te puede escuchar Si me puede escuchar Ahí si le pone Un audífono Le va a poner Un audífono Para que Ahí está Hola Pato Buenas Buenas noches Felicitaciones Por ser la figura Del partido Y también por el triunfo ¿Qué sientes Cuando tapas el penal? Yo creo que Hay un antes Y un después En el partido Y también Si ahí en ese penal Se te vinieron Los fantasmas Del año 2022 Que también Partimos de local También partimos bien Y ahí algunos desajustes Nos permitieron No tener un buen año Te imaginaste Que iba a comenzar Lo mismo Y segundo Si crees Que fue Una bisagra Tapar el penal Mira no te voy a mentir Si se me vinieron Eternamente Los fantasmas Del 2021 Y los del 2022 Bueno yo también Lo trabajo Eso Estudio también A los jugadores De los equipos rivales Como se paran Como colocan La pelota Entonces Y el movimiento La postura del cuerpo Eso La postura del cuerpo Se detecta Se tiene que detectar En un segundo Y como te lo digo De verdad Se me vinieron Los fantasmas Pero También ahí También está El trabajo Que se hace Durante la semana Con el profe Javi Y también Estudio también Veo fútbol Y veo lo que hace Mi referente Claudio Bravo Que bien Pato Y también sentiste Que se podía ganar Porque los tenían Embotellados Los tenían embotellados Chimborongo Arrancado Azur En un momento Mira la verdad Yo te digo que sí Y No estuvo ahí No apedraron El rancho Como se los dice Pero Ahí es donde Tengo que También sacar La seriedad Sacar la experiencia Como dicen algunos También siendo el capitán Y bueno También la experiencia De también Tener copa internacional En el cuerpo También Ayuda a marcar La diferencia Pato Me lo dijiste Afuera de pantalla Cuando estábamos Cuando llegamos Cuando la gente No sabe que llegamos Cuatro o cinco de la tarde Tres, cuatro horas antes Vivimos toda la semana Con los clubes De tercera división Apareció el discípulo De Orión Sí, también ahí Apareció el discípulo De Orión Y también hay Hay una anécdota Que tengo yo Con Orión Cuéntame Orión es de Boca Adivina de quién soy yo De River De River Play O sea, tenemos uno de Newell's Uno de River Y uno de Boca Sí Yo de verdad Yo como te digo La experiencia De los partidos internacionales Salir de Argentina Brasil Uruguay Entonces eso te ayuda Harto Trabajar eso Y transmitirlo acá También está Tengo el partido Con En la sangre Con River Con River Play Con Real Madrid Allá en España Y después El viaje a Italia Jugar contra los grandes De Italia Mira Mira, felicitaciones Patricio Muchísimas gracias Por tu tiempo Gabriel Si tiene algo más Que consultarle A la figura del partido Aguas Cortaderal Te va a hacer llegar Un regalo ahí A mitad de semana Patricio Gracias, gracias Y aprovechar también De mandarle un saludo A mi abuelo A mi cábala Que está allá arriba Lo estoy viendo Él es mi cábala Y últimamente Tuvo Tuvimos una muy mala Pasada con él Se nos enfermó Y estuvimos A punto ahí De que se nos fuera Así que aprovecho De mandarle un saludo A mi abuelo Que más que un abuelo Es mi papá A mi familia Que también vino a verme A mi tío A mi tía A mi jefe De Servirreyes De la empresa Les mando un terrible saludo Que se sumen Como auspicio Estamos aquí Ya está Servirreyes En la polera Así que Agradecerle a ellos también Y a mis tíos También que vinieron Esa patrón Así que Les mando un saludo Y yo en lo particular Felicito al Pato Puente Al viejo Al profesor Al maestro Porque fue el primero En llegar Y pagar su tributo Para entrar en la cancha Y eso creo Que es admirable Mi abuelo Como lo digo Mi abuelo Es más que un abuelo Es un papá Me crié con él Entonces De vez en cuando Me caen los retos de él Así que Le agradezco un montón Al viejo querido Que lo quiero mucho Lo amo Como le digo Es un padre Y ojalá tenerlo Hasta que pueda Volver al fútbol Profesional Gracias Pato Gracias a ustedes Pato Esa es tu meta Desde 2023 Tener un muy buen año Para volver al fútbol Profesional En algún momento Quizá en segunda división Y luego Pelear en algún puesto En algún club Sí mira Primero ¿Es la meta personal? Mis metas personales Primero es Dejar una buena marca Con el Rancagua Sur Primero lo primero Y lo dije Yo cuando Cuando el Rancagua Sur Empezó de nuevo Cuando dijeron Que acortaron la La ¿Cómo se llama? ¿La edad? No La ¿La suspensión? La suspensión Yo fui el primero En decir que sí Que me iba a quedar de nuevo Entonces El amor que se le tiene Al Rancagua Sur Ahora Es como Es como el que le tengo A Colo-Colo Así que Primero Lo primero Lo primero Rancagua Sur Y después más adelante Se tendrá que negociar algo Pero La meta está también En Rancagua Sur Y volver al fútbol Profesional Ahí está Gracias Patricio Que le vaya muy bien Muy gentil Y felicitaciones Por lo que hizo esta noche Muchas gracias Oye y mándale un saludo A mi alcaldesa Ana María Silva Oye Las opiniones vertidas En este programa Son de exclusiva Responsabilidad De quienes la emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento De señal 7 Bueno aviso Gabriel Sí Ahí ajustate nomás Ahí Párate Párate Que te tenemos En pantalla Gabriel Queremos agradecerte La gentileza Eres la voz autorizada Del fútbol profesional En la región de O'Higgins Para nosotros Como señal 7 Y como somos tercera Es un placer Y un honor Compartir esta transmisión Contigo Volvemos a agradecerte Te dejo las pantallas De señal 7 Para cerrar esta transmisión De un partido histórico Donde lo ha ganado Chimbarongo Uno por cero O sea Lo ha ganado Rancagua Sur Uno por cero A Chimbarongo Sí En un gran partido De Chimbarongo Y aquí hay que destacarnos ¿Cierto? Felicitar a la gente Del Chimbarongo A su club deportivo Y también a su gente Que vino en gran cantidad A acompañar a sus colores Muchas gracias Por los conceptos Sebastián Muchas gracias A la gente de señal 7 Muchas gracias A la gente del fútbol Que me permite Estarnos ¿Cierto? En el lugar que más me gusta En una cancha Y por supuesto Comunicando deporte Gracias Buenas noches Buenas noches Gabriel Vamos a dejar hasta aquí Esta transmisión Con el lienzo La hinchada Que nunca falla Somos señal 7 Agradecemos a la plataforma Somos tercera Por creer también A Aguas Cortadera A Marta González Solea A BTK Soluciones A Vidrería Jeep Alun A Dulcería del Sur A J A R y B También ahí En rehabilitación Si se me queda Ahí uno En el tintero Le pedimos las disculpas Del caso Somos señal 7 Ya nos vamos a volver A encontrar Desde alguna cancha Desde el fútbol chileno O quizás desde el extranjero Nadie lo sabe Somos señal 7 Agradecemos a nuestro equipo Técnico y humano Por hacer posible Esta transmisión Sin la magia De los muchachos Esto no saldría Agradecemos también A las familias Que creen en este proyecto Somos señal 7 Somos señal de calidad Buena la concha Tu madre Salió 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 Ya Estamos fuera Estamos fuera Vuelve Estamos listos Estamos listos Bien Están curando gana Gracias.